de la cultura de Westchester a la casita la casita la casita sí pero mi asesor del look y mi asesor financiero que felito la era lo mejor que se puede tener en asesoría me dijo no 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 nada de casita es la casa de la altura de Westchester me parece bien como están qué tal de fin de semana oigan no me han dicho nada por poco me quedo calva pero aquí estoy eso te iba a decir pero te ves tan más bonita gracias mi amor yo no me hubiera dado cuenta hoy es el Día Internacional del Beso un besito a mi entonces oye besito y besos para ustedes y besos para ustedes y miles de bendiciones claro cuáles un poquito para acá que estamos apretados ahí miles de bendiciones para todos un beso por favor compartan compartan para que sepan las personas que ya estamos conectados que ya estamos en vivo desde acá de la casa de la cultura de Westchester con un programazo con un programazo porque tenemos hoy un homenaje que le vamos a hacer con mucho respeto y muchísimo amor a Frank González vamos a estar teniendo unos vídeos desde Cuba con actores que trabajaron con él no nos vamos a decir ahora quiénes son así que quédense conectados vamos a mi tío Ramón en las memorias de Ramón tiene anécdotas con Fran Jan tiene anécdotas con Fran así que comparta comparta porque hoy tenemos un programazo después de ese gran homenaje viene un invitadaso a nuestra casa con cubanía jodedera descarga Mijail Mulcahy así que comparte comparte que no te puedes perder el programa que viene por aquí no te de homenaje porque con Micha también vamos a estar haciendo un pequeño y súper merecido homenaje a su papá a Iván Mulcahy tenemos algunas sorpresas para Micha yo conocí a Iván lo quise mucho trabajé con él tuve trabajar con él también para homenajear a ese grandísimo actor y tremendísimo ser humano que es el padre de Mijail Mulcahy Iván Mulcahy tremendísima persona miren ahí está una foto de ellos dos y que Mijail siempre siempre está lo tiene tan presente cada día de su reaño Mijail lo celebra siempre tiene un brindis por él entonces esta noche yo los invito desde ya a mi mamacanautas que se vayan buscando su copita ya por la mía se vayan buscando su copita de vino o su copita de champán sus servilletas porque ya le estaba hablando ya me estaba emocionado o su vasito de agua para que viviremos esta noche juntos qué curioso porque tú ya después de adulto trabajaste con muchas personas también pero siendo niño tú miras el abanico de actores inmenso con los que tú trabajaste siendo tan chiquitito fue una suerte tremenda yo conocí a Iván cuando era a Iván Mulcahy cuando yo era un niño hicimos una aventura se llamó el pequeño sabio yo tenía creo que ocho años nueve años Iván era un hombre de unos cuarenta años y después conocí a Miche cuando tenía yo como doce años hicimos un taller juntos para una serie de aventuras que finalmente no se hizo y bueno ya había veía a Iván con más frecuencia y a Fran González tuve la oportunidad de trabajar con él en un teleplay reencuentro que dirigió María de los Ángeles no que es aún no y lo protagonizaban Larisa Vega, Nancy González, Gilberto Subiabur, Fran González y yo yo hacía el sobrino de Nancy González y el hijo de Nancy González que era como medio sobrino de Fran y tengo varias anécdotas con Fran con quien en muy poquito tiempo él se hizo una amistad tremenda él me guardaba la silla de la guagua que íbamos para grabar no pero no lo cuentes ahora lo cuento después Fran tuve la suerte de tocar en el universo del doblaje y aprendí con él muchísimo hiciste doblaje junto con él imagínate fue uno de los más grandes de Cuba que decir de eso y hice doblaje con él ya pero además fue una escuela no Fran era una escuela era un profesor en el mundo del doblaje es una cosa el mundo del doblaje es un universo interesante y complejo que la gente, la gente del gremio no lo respeta mucho lo veo así como y cuando tu entras ahí te das cuenta que mi mamá hizo mucho doblaje entonces Santana venga para acá y rompa esa estaticidad que trae ahí esa cámara y venga para acá porque queremos saludar al chat las personas que están conectadas y agradecerles especialmente a dos personas, dos señoras que hoy me hicieron una donación a través, no se hicieron pero fue a través de mi cuenta de SEL una persona donó 25 dólares, Dólares Neva esta señora que donó 25 dólares para los dramatizados gracias agradecerles, ella me pidió por favor, no mencione nada pero yo creo que es importantísimo claro que sí agradecerles, igual que la señora Cristina, Cristina que así aparece en Facebook nos donó 50 dólares para los dramatizados muchísimas que los estaremos usando el dinerito, el apoyo yo le decía a mí de favor que ahora ya no me decía si necesitamos apoyar tenemos que colaborar y que estamos súper agradecidos y ese dinerito es de tremenda ayuda porque va a servir para seguir produciendo porque le vamos a pagar con eso le damos actores y demás seguir produciendo gracias y gracias a todas las personas que nos apoyan que envían estrellas por cierto, hoy escribió una persona un mensaje, ay disculpenme un mensaje súper desagradable que puso que vergüenza, porque tienen que estar pidiendo dinero quiero decir, nosotros no hemos pedido ningún dinero las personas que nos ven se han brindado para aportarnos algo para donarnos algo para poder continuar con esta serie de dramatizados que estamos haciendo entonces realmente yo respeto su opinión pero no es ninguna vergüenza nosotros las personas se han brindado y lo estamos aceptando porque es de mutua ayuda recuerden que nosotros salimos acá cada martes y jueves y no le cobramos a nadie por salir lo hacemos y nada y nosotros estamos poniendo nuestro dinero también y el que nos quiera ayudar pues bienvenido sea así que no sentimos ninguna vergüenza no nos da ninguna vergüenza no estamos haciendo nada lo invitamos a los señores para que se suma y participe que es de respetuoso y encima que es de respetuoso y respeta bueno mira Jan quiero felicitar hay una seguidora de nosotros que se llama Yoandra que dice que siempre ve nuestro show con su hijo su hijo se llama Orlando y hoy está cumpliendo 20 años así que muchísimas felicidades Orlando y su hija Alejandra cumple 21 al 19 de este mes así que para los dos muchísimas felicidades y Yoandra gracias por confiar en nosotros para sorprender a tu hija Dice Xiomara Pharmacy Campos mis saludos desde seguida desde Saguela Grande y muy pro voy por mis gafas Señores eso varias personas preguntando teachers como este el hombre el tipo el único el igualable Maquinowski Maquinowski que por ahí va a estar el banner ahorita así que comuníquense comuníquense con Maquinowski que ahí usted va a encontrar todos esos teachers así que puedo leer los comentarios de mis amigos Dice Xiomara Pharmacy Campos siempre hay personas tóxicas ratas de clovaca no, no llamemos así no hay que ofender son personas que tienen su opinión desagradable o no pero bueno ellos deciden ellos deciden yo solo le convido a usted señor que tuvo esa actitud quizás un poco grosera que nos vea y quizás mañana le gustamos se sensibiliza con nosotros no le estamos pidiendo que de nada sino que compártan estas dos horas con nosotros sí señor Ulick Anelo que nos está viendo desde la hora besitos Ulick está también Sandra Valero nos está viendo desde Coulter Bay saludos familia mira está también Janet Arias besotes Janet Carmen Daisy Rodríguez que nos está viendo muchísimo queremos a ti también Fifi Pérez también besitos Fifi Marta Rondón buenas noches saludos desde Playa del Carmen besitos gracias nos saluda desde Uruguay nos está viendo desde Uruguay eso es YouTube no tengo Facebook alguien puede agarrar YouTube por favor porque voy para allá estamos saludando solo Facebook me di cuenta que estamos viendo los mismos comentarios voy para allá bueno dice acá en Facebook Yany Yasnievis Saldívar muy saludos mis saludos desde Sagualagrande y muy bonito que haga un homenaje a Fran González gracias Yasnievis Saldívar dice Tere Gómez por favor no le hagan caso a esos comentarios negativos dice Rosario Rodríguez yo siento una grandísima pena yo aún no trabajo pero yo aún espero mis documentos no tengo permiso de trabajo y la verdad estoy loca por donar algo así como participo así mismo me gustaría brindar apoyo Rosario Rodríguez gracias pero de verdad vendrán tiempos mejores gracias super agradecido ya con su apoyo de estar ahí así mismo es estoy en YouTube ya y quiero darle las gracias a Yanei Siloaina que nos acaba de donar 9.99 gracias pero también Brígida Castellano 5 dólares Olga Tomás 5 dólares Olguita Olguita gracias Olguita primerísima cantante gracias a nuestra amiga la novia de Mijail y ahorita estamos hablando de ella dice Fifi Pérez bravo muchachones gracias vaya muchachones oye tengo por aquí a YouTube Yadier Olivera saludos desde Monterrey besitos Leyanis Díaz me encanta buen trabajo muchísimas gracias Gerardo Vega saludos de Miami Beach Marta Rondón los saludos muy buenas noches desde Playa del Carmen dice Tania López en Facebook bravo bravo dice Alexis Ernesto Díaz me encanta el programa sigas adelante que van a llegar lejos muchas bendiciones que se lo merecen gracias de Ferrer saludos de Brasil Teresa Adela nos acaba de donar 10 dólares muchísimas gracias muchas gracias en YouTube Karina Ramírez precioso programa bendiciones para todos gracias besitos para ti cubanitas saludos para ti también buenas noches todas las personas que están conectadas en Facebook y en YouTube Julia González que nos dice que está viendo el programa y nos pide si podemos felicitar a su hijo que cumple hoy 29 años muchísimas felicidades para tu hijo por supuesto quiero aprovechar para felicitar al hijo de Brigida Estellanos me escribió es una amiga nuestra siempre nos escribe ella está padeciendo de una enfermedad en este momento está convalesciente y nosotros este fin de semana grabamos pero le debemos la visita vamos a ir a su casa queremos ir a verte allí estaremos un rato con el niño con Irene para pasar a verte y le deseamos a tu hijo muchísimas felicitaciones en este en su cumple besitos para ti Brigida Castellanos besitos muchas felicidades quería hablando de amigos y recomendaciones y salud quería recomendarles a nuestro doctor ahí está el doctor René Cabrera si usted necesita un buen dentista un dentista familiar confiable ahí está René Cabrera 325-596-0322 si usted quiere hacerse un diseño de sonrisa blanqueamiento empaste cualquier cualquier procedimiento que usted necesite usted puede confiar en el doctor Cabrera ahí está empaste coronas dentaduras implantes root canal profesional con los ojos cerrados nuestra casita les recomienda a nuestro excelente doctor allí se va a sentir como en familia como nos sentimos nosotros un buen trabajo excelente profesional nuestro doctor Cabrera así que ahí está 055-596-0322 Ernest si me puedes poner la foto del la foto del del diseño de sonrisa del antes y un después para que ustedes tengan ideas del gran trabajo que hace el doctor René Cabrera ahí está bueno es tremendísimo ¿no? el antes el antes y el después ahí está el gran trabajo del diseño de sonrisa que es algo que según tu dentadura por ejemplo él recomendaba a personas con los dientes así separados exacto y demás mira como queda después es impresionante es impresionante por lo tanto le recomendamos desde acá desde la casa de la cultura de Worcester desde la casita de Maca la casa de Maca que si usted aún no tiene un dentista y usted quiere hacerse su diseño de sonrisa no deje de marcar al 305-596-0322 al Dr. René Cabrera de RC Dental Clinic eso bueno ya usted tiene su diseño de sonrisa con el Dr. René Cabrera pero necesita una abogada y esa es la abogada Dalila Santos la abogada Dalila Santos especialista en bancarrota si usted tiene alguna deuda tiene deuda los bancos los están acosando constantemente para que usted pague sus deudas no duden en llamar a la abogada Dalila Santos al 305-563-8155 la abogada Dalila Santos se va a encargar de pelear con esos bancos de resolver si usted necesita hacer una bancarrota lo va a aconsejar para que usted esté listo y para que usted esté listo y usted pueda hacer esa bancarrota sin contratiempos con una abogada tan competente como la abogada pero si también tiene alguna situación de migración algún conflicto de migración si usted está haciendo ciudadanía o tiene alguna petición de algún familiar que en estos momentos ya se reactivaron la doctora lo explicó para ese tema de migración la mejor es la abogada Santos la abogada Dalila Santos usted puede llamar su primera consulta es totalmente gratis va a tener ciertos beneficios si usted dice que lo vio acá en el show de Maca en la casa de Maca llámalo al 305-563-8155 para todo lo que tenga que ver con inmigración recuerde también que en estos momentos estamos ofreciendo a uno de nuestros seguidores ya hay varias personas que están en el gol ofreciendo una ciudadanía los trámites legales totalmente gratis que van a estar cubiertos por la doctora Dalila Santos usted paga los trámites de ciudadanía pero todos los trámites legales van cubiertos por la abogada Santos ¿alguien? que las personas que quieran entrar las personas que quieran entrar en el bombo para la ciudadanía que lo pongan ahora mismo en el chat y vamos a estar tomando sus nombres para que entren en el bombo Ok tenemos ven para acá vamos para acá pero quiero antes recordar que también estamos con la rifa de BX Power familia estamos con la rifa de BX Power esta es lo máximo acá tiene su masajeadora de BX Power esto es lo más grande de la vida esto le da masaje y le pone a gozar de verdad usted se apuesta se pone en posición horizontal su pareja o un familiar cercano le da su buen masaje y usted rejuvenece pero estamos hablando de que son como 4 o 5 años la verdad que sí esto es una maravilla y esto usted lo puede comprar llamando al número que está en pantalla 305-572-3189 puede también llevarse el combo el combo es este la masajeadora la masajeadora y la máquina la máquina BX Power que es una verdadera maravilla si en estos momentos usted no puede eh llevarse estas máquinas mire esa maravilla de máquina usted tonifica su cuerpo de una manera brutal descomunal su cuerpo se pone súper súper fuerte las nalgas los glúteos el área de los glúteos se fortalecen los brazos con sólo 10 minutos al día usted trabaja todas las áreas mire la masajeadora como funciona es una maravilla mire esa vibrador que tiene que es algo súper fuerte bueno BX Power está aquí en la 40 calle y la 82 avenida aquí ese es el shopping donde está la carreta de aquí de Washington usted puede llegar por ahí buscar BX Power o llamar al 305-572-3189 y si ahora usted quiere participar en la rifa para que entre en la rifa de la BX Power lo que tiene que hacer es compartir compartir que las personas que más compartan entran al bol de el bol que tenemos acá la tómbola de ahí sacaremos dos ganadores al final de este mes que uno se lleva a la máquina de BX Power y el otro se lleva a la masajeadora pero si usted quiere entrar en el bombo ahora mismo para la ciudadanía usted también puede escribir ahora mismo su nombre en Facebook y en Facebook en Facebook y en Youtube Bryan Ruiz Bryan Ruiz para la ciudadanía si está interesado puntualmente en el tema de la ciudadanía ponga su nombre y ponga ciudadanía exacto para saber dice yo quiero el bombo si pero cual bombo el para la ciudadanía o para estoy aquí estoy aquí estoy aquí usted quiere el bombo para la ciudadanía usted pone por ejemplo Armando para la ciudadanía aquí está Armando Rodríguez ciudadanía eso eso así va inscribiéndose va inscribiéndose va registrándose hay posibilidades para todos todos los que entren van a entrar en ese bombo y una persona será la escogida para hacer todo o sea saldrá del bombo y recibirá todos estos trámites legales por parte de la abogada Dalila Santos totalmente gratis y otras dos personas los que van por la infla de BX Power van para la máquina y otro para la masajeadora tenemos muchos regalos y en un ratico viene el tío Ramón que no hemos dicho nada el tío Ramón el tío Ramón para las personas que están en YouTube no se preocupen yo estoy haciendo screenshots exacto y en Facebook también cada vez que veo un ciudadanía yo hago screenshots y lo voy almacenando en Facebook también estamos haciendo lo mismo pero bueno decía que en un ratico está llegando el tío Ramón bueno en un ratico el tío Ramón acaba de el tío Ramón tiene una puntería no no puede escuchar no puede escuchar oye hay cositas nuevas a Michelle no sí pero no tiene la puntería tío 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 Hola, bienvenido, siéntese por acá. Tira mi cadenita. ¿Te gustó el largo? Sí, perfecto, perfecto. Siéntese. Está hermoso. Venía viendo que estaba hablando de rifas y de cosas. Estaba hablando justo de las rifas. Estábamos hablando de la rifa, de la rifa de la VX Power, que tenemos las máquinas, que estábamos hablando de la rifa, que estábamos rifando una ciudadanía. Pero justamente esa era la puerta, estábamos diciendo, el tío está por llegar. Porque comenzamos, bueno, primero la bienvenida a Israel de la familia de Cognanti. Cognanti joyería que está en la Berro, en la 79 avenida, en ese shopping bello, bonito que está ahí frente al Tropical Park, ¿correcto? Estamos bien ubicados. Bueno, ya saben, primero nos ubicamos bien. Y que tiene por número de teléfono 786-837-3179. Hoy con nosotros tenemos la fortuna de alegrar al señor y tu rey y a la señorita. Y tu rey. Y tu rey. Y tu rey. Hermosa. Personalizada, que ustedes le tuvieron la gentileza de regalar a cuando Maca llegue de preparar la vuelta a ver con la cadenita. Pero tendremos una rifa ahora, tendremos una rifa ya comenzando hoy mismo. ¿Qué vamos a tener? Ok, la rifa va a ser una gana igual a la de Maca, pero va a ser personalizada a la persona. El nombre que la persona quiera que gane la rifa, la cadenita va a ser de Oro Catóxilate. Y bueno, como están viendo, quedan muy bonitas las cadenitas, especialmente si es para usted mismo o si quiere hacer un regalito, también tenemos el Día de la Madre. Ya somos más claros de una cosa obreta. Sí, para el Día de la Madre. Pero esta rifa ahora, ¿qué hay que hacer? Las personas, o sea, las personas que nos siguen, las personas que nos están viendo, que ya conocen a la familia Coñardi, que ya forman parte de la familia Coñardi, porque la verdad, Coñardi significa primo, y también Coñardi es un amigo. Entonces, las personas que nos siguen, que ya se integran a la familia Coñardi, ¿qué deben hacer para participar de esta rifa que vamos a estar hoy anunciando ahora? ¿Y Mari te va a dar la respuesta a esta pregunta? Nosotros, usualmente, vamos a hacer una rifa por Instagram, pero como que esta va a ser por la Casa de Maca, vamos a hacerlo un poquito más fácil para que todo el mundo pueda participar, y sea fácil para que ustedes puedan seguir las instrucciones. Lo único que tienen que hacer es ir al Instagram de nosotros, que es Coñardi Jewelry, y seguir al Instagram de nosotros, y seguir al Instagram de la Casa de Maca, y mandarnos un mensaje cuando nos sigan, diciéndonos que nos están siguiendo gracias al programa, y así mismo pueden entrar y participar en la... Una pregunta, las personas que entren a esta rifa, estas personas irían a Coñardi, a la joyería, a recoger su cadenita, porque tendrían que personalizarla y demás, ¿no? Sí, la persona que gane. Quiero decir, la persona ganadora. Sí, porque puede ser que gane, y un ejemplo, la persona que gane, quiera poner en vez de el nombre de ella, el nombre de su hijo, como la mía, yo tengo los nombres de mis dos hijos, o pueden decir, quiero el nombre de mi hijo, el nombre de mi esposo, o el nombre de su mamá, preferiblemente el del hijo, o la madrina de una hija, o lo que quieran. Si ustedes nos dicen el nombre que gane, se lo mandamos a hacer, y cuando esté listo, le dejamos saber, y pasan y recogen la cadena. Que yo quiero también, además, decir que tienen que mirar bien dónde está la dirección, dónde está la joyería y casa de préstamo Coñardi, porque las personas que lleguen a la casa Coñardi y digan, hey, vi esto en la casa de Maga, ok, van a tener, las que van por primera vez, siempre van a tener un descuentico, pero los que vayan por primera vez y llegan a la compra, van a tener un 30% de descuentos. ¡Eso! Eso está muy bien. Eso está muy bien. Eso está muy bien. Coñardi, ¿desde cuándo existe, y tu rey, la casa Coñardi? Ok. La joyería de nosotros fue establecida por el tío y la tía de mi primo Jorge, que es mi socio en el negocio, hace 36 años. Ok. Entonces, ya tío Pedro se hizo retirar y nos vendieron el negocio a nosotros, y nosotros hicimos, yo, nosotros, Jorge y yo somos primos hermanos, pero mi mamá y el papá de él son, son hermanos. Sólo tenemos diferentes apellidos. Él es apellido Benítez, yo soy apellido Tureí, pero quisimos, como que el negocio iba a ser de ambos, quisimos elegir un nombre que iba a significar lo que nosotros tenemos. Entonces, la palabra Coñardi en el idioma latín significa primo, primo hermano. Sí. Entonces, por eso le pusimos el nombre al negocio. Entonces, sería un año de buen negocio, y gracias a Dios nos ha ido bastante bien. Y, bueno, esperemos que todo el que venga se sienta con nosotros como familia, porque realmente cuando vengas al negocio, si te encuentras conmigo, si yo no estoy, va a ser mi suena, mi esposa, el 90% del tiempo están mis hijos ahí también, que son chiquiticos. Mi hijo, Isabel, la tiene cinco años, que si Dios quiere, la van a conocer la semana que viene, cuando se haga la misma. Y mi hijo, Leonardo, tiene dos años, acaba ahí de cumplir. Si no estamos nosotros, estamos con familia de eso. Con ella, con ella, con ella. Entonces, realmente, es un ambiente familiar. Y cuando vengas, van a ver que se van a sentir como familia con nosotros. Excelente, buenísima explicación. Te pregunto, es la que hace Gina prácticamente dentro de la... Porque yo he pasado, antes de que estuviésemos colaborando, yo he pasado por allí, porque hay un peruanito también, un restaurante, y yo he ido con Laura a comer allí, y después hemos pasado por allí a mirar la... Justo a esa esquina, él, que tiene delante a Roche and Bar, ¿no? Sí, sí. A lo delante a Roche and Bar. O sea, están bien super ubicados, en la cuarenta, en Bear Road, frente al Tropical Park, en el shopping donde está Roche and Bar. Ahí me he perdido. Ahí me he perdido. Ahí me he perdido para llegar. Directamente detrás de Roche and Bar. Directamente. Relojes, tiene relojes magníficos. Exacto. Porque el otro día vino aquí el tío Ramón con un Lamborghini. Sí. Y el otro día vino también con otro reloj muy bueno. Un inventario. Un inventario. Sí, tenemos relojes de todos tipos. Tenemos relojes nuevos, relojes de uso. También, te puedo considerar el reloj que ustedes, si están buscando algún bien recíproco, particular, sea un robo de Cartier, Patrick Phillips, el vehículo, si se lo pueden conseguir. Es precio razonable en comparación con el mercado. Y... ¿Es financiado? Sí. Eso te quería preguntar sobre el tema financiamiento, cómo funciona. Sí. El financiamiento es bien fácil. Tienes que tener crédito bueno. Te ayuda si tienes crédito bueno. Pero no necesariamente lo que estás buscando es que tengas ingresos y que tengas en cuenta de banco, básicamente. Y la compañía te aprueba hace $5,500. Si lo que te apruebe, si lo gastas todo, te vas con tus prendas de seguridad. Si es más de eso, tú sabes, tienes que poner una pequeña diferencia. Y también funciona como casa de empeño. O sea, yo puedo llevarte una joya, puedo llevarte algo de valor y ustedes, Park, cómo funciona la casa de empeño. Y básicamente, de la forma que me gusta a las personas que en primera vez empeñen con nosotros, cuando uno compra una prenda o cualquier artículo de valor, eso tiene un precio común, el precio del mercado. Después, eso tiene otro precio para lo que es el mercado de uso. Entonces, nosotros nos basamos básicamente en los precios basados en el mercado de uso para darle una evaluación a su artículo. O sea, frena o sea, un vehículo, un barco. Menos que tenga un barco... Si, tengo un bote. Un botecito, 22 pies. No, pero bueno, es más grande que el mío. Cuando te haga falta de alguien que vaya contigo a pescar, me dice... En cualquier conversación, él tiene que saber si tú tienes un bote y si puedes, puedo pescarlo. Buenísimo. Mira, vamos a poner el encuentro ya con la... Llegó la comida. Hablando de lo que quería. Acabamos. Tira la bala. Tira la bala que viene ilusión. Tira la bala que viene ilusión. Nos parecemos mucho en ese sentido. A mí me gusta mucho la pesca también. Miren esto. Mira, Diego. La semana que no pesco, no... Ya. Bueno, acá les presento y tu rey, el señor Luciano. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Déjame ayudarlo por acá. Buenas noches. Por favor. Bueno, le presento al señor Luciano y tu rey, tu rey. eh... dueño junto con el primo de la Javier de Bañales. Vale. Y Luciano que hace estas maravillas. Descubrelo con tus frías bajos. Mira, vamos a darle, vamos a darle al momento de éxito a... Voy. 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 Hoy se va a pescar, pero... No, voy a subir. Cuando estoy llegando. Buenísimo. Acabamos de pescar una paella. ¡Ay! Por favor. Por favor. Qué maravilla. No se va a pescar, pero... ¡Ay! Por favor. Por favor. Hablando. Ni el vapor. Ni el vapor. Ni el vapor. Oh, my. Mira qué clase de guión tenemos. Que llegamos al momento de la pesquería. Viste. 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 Oye. Es como que todos los astros se... Todos los astros se alinean. Caballero. Pero no. ¿Por qué no lo hubiera tapadito por un mes chico? Sí. Creo que deberías taparlo para que se... Es que está tan bonito. Acabo de hacer. Está calentivo. Déjame aplicarte rápidamente. ¿Esta qué es? Estas son frituritas de malanga. Mmm. Estos son platanitos maduros. Y este es miel. Mmm. Porque es una combinación que si ustedes no la conocen... La friturita de malanga... La friturita de malanga... Coge, coge. Una friturita de malanga... Me toca. Coba la de miel... Y después tu maíz. El problema de esto es... Que una... No es suficiente. Dale, pero empieza por una. Jajaja. 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 Tres linda pinta. Tres linda pinta. Déjame cerrarle... Mira. Con que taco... Este papel va a darle que... Lo voy a usar porque... Sí. Lo voy a poner para allá. Sí. Por aquí vamos a estar hablando... Déjame darte... El vacío limpio. Sí. Delicioso. Sí. Ten cuidado. Es todo eso. Jajaja. Es todo eso. Jajaja. ¿Pero que esperaste? No, no. Primero, primero. Vacío primero. Vacío primero. Ay, por favor. ¿Cómo huele? ¿Cómo huele? Dios de mi vida. No sé de alguien que venía preguntándome. Ok. Por allá afuera me venía preguntándome. Pero qué bonito huele. Ok. Oye. Oye, vas caminando. Tú siempre estás corriendo. No, no, hermano. Yo siempre estoy trabajando. Me parece. Claro. Claro. Quiero decirle a usted. Si quiere porque es una tablita chévere, buena, bien hecha, con buena presencia. Llama a Luciano. Y delicioso. 740. 740. 740. Y yo también. Y vamos a ir con lo mismo. Es que yo, en nombre de mi esposa, yo me digo, para los dramatizados de ustedes, por lo que están haciendo, es una cosa espectacular. Muchas gracias. Normalmente, sabe, no es mucho, pero usáselo con corazón. Eso le importa mucho a vosotros. Luciano, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Romilia. Me vas a impararte. Gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias a ustedes. Luciano, muchas gracias. Oye, Luciano, feliz. 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 Cuidado abajo. Gracias. Oye, súper agradecido. Oye, maca, maca, hasta los vasitos desechados. Todo, te lo puse todo. Todo, te lo puse todo. Todo, te lo puse todo. Oye, gracias. Oye, súper agradecido. Luciano acaba de donar 100 dólares para nuestros dramatizados. Va a la alcancía del dramatizado. Repito, quiero agradecer a las personas que me donaron, que me enviaron por ser, a la señora Cristina Cristina, que me envió 50 dólares, a la señora que me envió 25 dólares, y ahora a Luciano, que acaba de dar un poco. De donarnos 100 dólares para seguir rodando nuestros dramatizados. El próximo sábado estamos grabando dos capítulos más. No voy a decir los nombres para que no sepan por dónde va el tema, pero son temas calientes, temas con mucha actualidad, son conflictos universales. Y el próximo jueves está saliendo otra historia, donde está Albertico Puyol, está Vladimir Escudero, Jennifer Rodríguez. Hay una palabra. Y también es un conflicto muy universal y lamentablemente un conflicto que está... Doloroso. Que está muy fuerte y está todos los días, a la orden del día, en todas las noticias, todo el tiempo. Agradecerle otra vez, ahí está, aparte del rodaje, eso va a salir, esto va a estar pasando acá, el jueves. El jueves va a estar pasando en esto que se llama Decides Tú. Bueno, una vez más, gracias. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Me voy a pagar el billete mientras tanto a Elvía y el Cancilla. Agradecerle repetidas veces a Luciano por su donación. Y ya usted sabe, si quiere colaborar con Luciano, pues llámelo a su número, al número que él tiene para estas tablas maravillosas que hace Luciano, hizo el número de 786-740-6755. Y agradecerle a la familia Coñati, al señor Iturrey, a la señorita Iturrey, por haber estado esta noche con nosotros, por esta gentileza de tener la FIFA para a uno de los seguidores ser premiado con esta cadenita de oro 14, que es una maravilla. Digo cadenita, porque es una cadenita fina, es una joya fina, pero es muy bonita, que marca la muestra y va a llevar su nombre, puede tener su nombre, puede decir María, puede decir Luisa, puede decir Cristina, puede decir te quiero, puede decir mi amor, puede decir mi ahijado, mi sobrina. Puede decir lo que usted quiera, pero para eso, usted va a pasar por Coñati, que estamos ubicados en la Bell Road y la 79 avenida, frente a Tropical Park, en el shopping del Ocean Park. Y acuérdese que en la primera compra, que usted vaya diciendo que lo vio aquí, en la casa de Maca, tiene un 30% común, ¿le va a costar en el shopping? Le va a costar en el shopping, ¿le va a costar en el shopping? No, 30% del descuento. 30% del descuento. Ellos me dicen eso porque a mí me gusta mucho el descuento, pero si es de la casa de Maca, yo lo estoy diciendo. ¡Eso! Bueno Maca, Maca tiene ahora, otro negocio familiar, se ha sumado a la familia de Somos Miami TV, a la familia de esto no tiene nombre y a la casa de Maca. Y se trata de... ¡Cuba Max! ¡Cuba Max! ¡Eso! Caballeros, estamos felices. Cubamax Westchester, porque como esta es la casa de la cultura de Westchester, pues la familia de Cubamax, que es la familia de la Cubamax Westchester, se ha sumado a la familia y ellos van a estar durante todo este verano ofreciendo los viajes a Punta Cana que son espectaculares. Nosotros nos sumamos. Porque, sí, nosotros nos vamos a sumar, porque en esos viajes a Punta Cana, que usted puede llamar para reservar con Eva al 305-982-8919, usted compró el paquete con Cubamax Westchester, usted va a poder disfrutar del concierto, de los conciertos de Lenier, del Chacar, del Micha. O sea, de estos grandes artistas del Cubatón que van a estar, van a entrar, los paquetes de los conciertos van a entrar dentro de los paquetes de los hoteles, y los hoteles son maravillosos. Aparte de eso, tienen otros destinos muy buenos, como Roma, París. Cubamax se ha ampliado de una manera muy grande, es una ventana al mundo, como dice la promoción de Cubamax. Y yo le sugiero que llame al señor Oscar Soto, el manager general de Cubamax Westchester, y lo diga que lo vio. En la casa de Maca. En la casa de Maca. Son nuestros vecinos, Cubamax de Westchester. Está aquí cerquita de nosotros. Usted va a ir, posiblemente cuando llegue ahí, Oscar nos llama y dice, oye Maca, vengan para acá, frente, corre. Está también en Bell Road, Bell Road y la 67. También está en Bell Road y la 67. Ya usted sabe, sale de Cubamax, compra su paquete para Punta Cana, pero no se va a ir para Punta Cana. Está desprotegido a nivel de joya. Usted tiene que ir para Punta Cana con su buena prenda, para llegar al concierto de Micha y decirle, Micha, yo también me tiro una buena cadena. Y eso lo puede hacer ahí en Coñati, que lo va a encontrar entonces en la 79 Avenida. Ahí pero no es muy cerquita. Está muy cerca ahora. Somos familia. Toda la gente de Westchester se está uniendo para anunciarse acá en la casa de Maca. Gracias a Cubamax por compartir nosotros. Gracias a Sumana Eroscar Sordo. Y ojalá a ustedes de familia les pueda servir porque los beneficios de Cubamax son muchos. Los precios, fantásticos. La atención, fantástica. Además para hacer envíos de bicicletas, de motos y demás. Son súper confiables. A Cuba son muy confiables en muy poco tiempo. Y a la puerta de la casa de su familiar ahí le va a llegar en corto tiempo. Bueno, gracias. Y seguimos porque llegó la hora del homenaje. Le invito para que se quede porque llegó un momento cometido Ramón. Que queremos hablar de un actor fantástico. Sí, un magnífico actor. Una persona increíble. Y Frank González, que falleció recientemente. Y queremos hablar de él, de sus cosas. De todas las cosas que nos pasan a nosotros. Y yo trabajé mucho con él. Mucho, pero... ¿Ya vamos a empezar a hablar de eso ya? Sí. Adelante vamos a lanzar el bumper de esto que se llama Las Memorias de Ramón. Venga, venga. Tú sabes que esto es por confecida. De Bogotá. 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 Sé que es por allá abajo pegado por el downtown. Pero no puedo decirle dónde es porque no ha recibido todavía la administración. Pero bueno, si me llaman de One Head, me llaman y me dicen dónde es. Yo lo digo antes de que termine el programa. Pero entonces, vamos a hablar de ese primerísimo actor que es Frank González. Que fue Frank González. Yo trabajé muchísimo con Frank porque hacíamos radio juntos. Y trabajé en televisión también. Hicimos muchas cosas juntos. Una de las, de las comedias que hicimos, comedias musicales. Era, fue un novio para Veneranda. Que, ahí está Frank González. Mira eso. Ahí está. Es una fabulosa, ¿no? El Pidio Valdés. El Pidio Valdés. La lágrima. Él hizo el personaje, el Pidio Valdés, la voz del Pidio Valdés. Y era una gente que hacía muchas voces. Yo trabajé, tuve el placer de trabajar con él en una, en radio, en una cosa que se llamaba La Vuelta al Mundo de dos Pidios. Y, entonces, muchas veces, los personajes, los hacíamos nosotros mismos. Personajes cortos que sabían y que lo escribían. Y, entonces, los hacíamos nosotros mismos. Y, entonces, Frank me decía, tú puedes hacernos. Dale, que tú puedes hacernos. Y yo, Frank, yo no estoy acostumbrado a hacer tantas voces y cosas. Dale, que sí, que tú puedes. Tú eras. Y empezamos a hacer... Y hacíamos... Y eso, y eso se lo agradezco mucho porque, de verdad, aprendí mucho con él. Con relación a esas voces, a imitar voces y a inventar cosas. Y, anécdota... Tenía un grupo musical con Fidelito Pérez Michel. Tenía un grupo musical, él cantaba y... No, no, era un tipo muy... No sabía que Frank... Frank cantaba, eso no lo sabía. Yo quería decir algo sobre... Sobre lo que apuntabas de la voz del Pío Valdés. Definitivamente, Frank, yo creo que está en el imaginario de muchas generaciones de cubanos. Claro. Sobre todo por el tema de los animados. Porque son muchas las generaciones de cubanos que han crecido con esos animados. Y a mí me gustaría apuntar porque, por ejemplo, en el caso del Pío Valdés, casi todo el mundo sabe que Frank es la voz del Pío Valdés. Pero en el Pío Valdés hay un sinnúmero de personajes que hace Frank que la gente no sabe. No lo sabe, él es español, creo. Hay varios, o sea, yo no te podría decir exactamente cuáles son todos, pero sí hay muchos personajes que él hace dentro del animado del Pío Valdés. Ya no hablemos de Don Pío Valdés, de toda una serie de animados cubanos que es su voz, su impronta, su talento está detrás. Fede, vamos a ver un video de Frank hablando de él. Sí, claro. Empiezo como ambientador y virtualista en la televisión cubana. En los años 67 más o menos. En el 69 ya empiezo a hacer mis primeras incursiones en la televisión haciendo pequeños personajitos, es transfigurante, poco tocadillo, o sea, pero bueno, siempre con el interés de algún día poder lograr mi propósito de ser un actor dramático. La primera aventura que hice, que fue con Eduardo Moya, fue el plano al mirar sobre la historia de Cristóbal Cón. Muy joven cuando fue mi primera actuación en televisión. Mi primer trabajo, puedo decir, de cierta relevancia fue con Eduardo Moya también en Los Comandos del Silencio. Y hice un personaje que cagó bastante en la preferencia de los televidentes, que fue el cura Pirulito, que era un cura que era guerrilleo, o sea, pertenecía a los Tupamaros. El Visconde de Braguelón también, Los Tres Mosqueteros. Ve que años después, como aventura, pues comencé a hacer algunas novelas. Y teatros, hice R, que en aquellos momentos salían a los tres protagonistas. Al principio de los primeros ritmos de animar a la televisión, hice algunos también. Sí, las novelas, hice... Por quién doblan las campanas, las ilusiones perdidas. Que fue un gran reto para mí, ya que tuve que sustituir al protagonista. De una semana para la otra, el protagonista de una novela tan difícil, tan importante como ella. Que era clásica, era... Todos los textos eran bien complicados. Y bueno, diez pasos adelante, lo sustituí y... Pude grabar la novela completa, las ilusiones perdidas. Personajes de Lucien Chardot. Que fue bien importante para mí también en mi carrera dramática. Qué bonito. Así mismo. Tío, estaba leyendo, Katy y Beth dice, Frank es la única voz que tenía muchos personajes. Es la única voz que tenía muchos personajes. Qué bonito. Qué bonito, qué bonito, es verdad. Es que hacían mil voces, es increíble. Mil voces hacían. Vente, ve para acá. Vente, ve para acá. Vente, ve para acá. Y hay una anécdota, porque todo en la vida, imagínate, éramos jóvenes. Éramos jóvenes y medio locos. Y entonces, hay una anécdota fantástica. Estábamos haciendo eso, la vuelta al mundo de dos billetes. Y yo... Yo había tenido una relación con una dama y... Me había separado de ella. Por la verdad que estés cubana. Sí, ya, nos vayas. No, tío, haz el cuento. No, 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 no. Ok, dale. A lo mejor lo digo como lo digo y punto, ya. Yo después les cuento, dejado el cuento. El problema es que terminamos de trabajar. Le digo, ¿qué vas a hacer? Dice, no, eh, eh, tendríamos que trabajar después, más tarde. Y yo, bueno, yo, no, no sé, no sé. Voy a ver si te tomo una cerveza, algo, cualquier cosa. Pero me quedo así, digo, a cada vez que a mí se me dio la almohada. En la casa. En el apartamento. Y digo, oye, se me quedó la almohada. Y en verdad es que la almohada esa no puedo. Y bueno, voy a buscar la almohada. Yo todavía te iba allá porque yo no se la había entregado a la persona. Y en cada, y entonces, eh, hago así, meto la llave. Y cuando meto la llave, siento una balón de un corretaje. Y una, en eso, que se armó. Y cuando hago así, que abro la puerta. Frank, que estaba sentado así, mirando. Y me quedo así, digo, eh, eh, eh. Pues yo hubiera dicho que venía para acá. Yo tenía una raída, compa. Y después, ah, lo volvimos a entrar otra vez. Al ratito nos fuimos otra vez a trabajar y... Y seguimos trabajando y bueno. Y después, bueno, él tuvo un gran romance, un gran amor. Y de verdad se fue todo como quien era. Un caballero. es una persona increíble yo lo aprecio y lo aprecio mucho lo siento es que a propósito de eso justo a propósito de lo que está contando Cristino Bí escribió justo el mismo día de la muerte a propósito de la muerte de Juan escribió muy sentido lo que significó y lo que significó para Mónica que es tu hija yo estuve casado con con Cristina Ovin que con lo que yo era María Cristina Pineda Ovin y si, acuérdate que el domingo la M no puede fallar entonces yo si estuve casado pero después ya se relacionó con Frank y Frank fue como un gran padre para Mónica, mi hija que de verdad ya te digo era joven y también trabajaba mucho y prácticamente tenía que nada más que cuando me llamaban de la de Saumel de la clase de piano y eso que 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 cuando la gente se porta mal y cuando la gente se porta bien no me llama nadie pero bueno mentira tampoco es así un beso un beso para ti Cristina si nos estás viendo y para Mónica sobre todo así que un besito de papá y de un gran amigo ok lo cierto es que el deceso el hecho de que Frank se haya marchado yo creo que ha dejado un vacío en la televisión cubana en el mundo de la actuación cubana toda y en el público eso tú lo notas inmediatamente o sea más allá del impacto mediático que él podía tener o no tú sientes cuando la gente quiere a alguien o quiere un artista de verdad o sea no existe un medio eh pendiente que no sea hecho o algo de la noticia no existe o sea hay mucha gente que ha escrito muchísimo y ha escrito cosas muy lindas aunque eh no es menos cierto que no se le dio a Frank toda la relevancia que merecía ahí estamos viendo unas imágenes de las aventuras eh los pequeños fugitivos la segunda parte cuando se hizo eh por segunda vez en Cuba ahí está con Quique Quiñones que hacía Bandurria que de hecho tenemos un video de Quique Quiñones desde La Habana desde Cuba eh con un eh con un mensaje eh hablando de de Frank y de lo que ha significado lo que significó Frank González eh para él ahora mismo yo tengo una mezcla rara de emociones ¿no? primero porque creo que he sido un hombre privilegiado en el sentido de la posibilidad que he tenido de trabajar con personas como como Susana como eh eh Manolín Álvarez eh Carlos Paulín en fin y el propio Frank González que realmente nuestro vínculo empezó con los fugitivos eh nosotros incluso el casting de la serie no lo hice yo con él lo hice con Blain que también es una persona que que al cual le tenía mucho aprecio y que me ayudó muchísimo en ese casting al cual llegué tarde y luego eh pues supe que era Frank quien iba a ser el personaje Blain tenía otra otra propuesta y no llegó a hacer la serie y tuve la suerte eh pues también de poder conocer a Frank y de y de no solo ser compañero de él en la escena ya delante de cámara sino en la vida personal yo creo que fui uno de sus últimos amigos fui una una de las personas que más cerca estuvo de él en en sus mejores momentos eh ya en su etapa eh Frank eh y yo logramos entablar una una verdadera amistad hice por él cosas que no he hecho ni siquiera eh por mi padre cuando estuvo con Valesciente y qué decirles desde el punto de vista profesional una persona extraordinaria con un dominio y con un oficio tremendo un actor en toda la extensión de la palabra con eh recursos para 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 distribuir realmente y y quedarse con una buena una buena dosis de todas esas cosas que necesitamos los actores Frank eh era de esas personas que en escena no le sobraba ni ni le faltaba nada y que no escatimaba a pesar de tener un carácter bastante recio y ser una persona bastante intransigente por lo menos en mi caso tuve eh la suerte de que me acompañara todo el tiempo y que me ayudara a a encontrar ese ese personaje en un desafío que para mi fue en lo personal también muy grande porque eh tenía la antesala de ese personaje fue en la en la primera versión de los fugitivos que lo hizo a Lensis Valdez y que por suerte lo hizo a Lensis porque si no nos hubiera hecho entonces la la segunda versión y el bandurria fue precisamente lo que más se demoró en encontrar fueron muchas personas que se presentaron y luego yo eh poder trabajar con Frank y y poder encontrar esa química que logramos como como actores y también esa química que lograron los personajes y ya en el resultado en pantalla pues fue algo extraordinario eh yo creo que eh no pierde eh solamente eh la televisión no pierde solamente el cine yo creo que pierde la cultura cubana a uno de sus más grandes eh artistas a uno de sus más grandes actores y a uno de sus más grandes hombres muchas gracias por esta posibilidad y buena suerte a todos muchísimas gracias Quique por estas palabras que que yo creo que ha sido una suerte para nosotros eh poder tener eh en nuestro espacio a personas por ejemplo como Quique Quiñones hemos intentado localizar a algunos otros actores a algunos otros artistas no todos o sea no nos ha sido posible con todos pero sí hemos tenido la suerte de tener a Quique tenemos a algunos otros eh tenemos la suerte de juntar hoy para que nos hable un poco sobre eh sobre Fran a su novia a su novia de tantos y tantos y tantos animados tenemos a María Silvia Eutelia que nos va a estar hablando de ese grande que fue Fran González también vamos a verla en un ratito vamos a a escuchar lo que nos cuenta Iré Labrado sobre Fran González pero tú nos querías decir algo eh yo vine muy chiquita de Cuba tenía 10 años yo considero que es chiquita y yo no sigo mucho la televisión en español pero cuando llegué Ramoncito me estaba diciendo yo le estaba preguntando quién van a tener hoy en el show y Ramoncito me estaba diciendo que iban a hablar del fallecimiento del Pidio Valdés y enseguida apenas que dijo el Pidio Valdés yo de verdad no me sabía el nombre ni la cara pero el Pidio Valdés enseguida me dio como un shock porque toda mi infancia me acuerdo del Pidio Valdés y si si alguien vivió en Cuba y vino chiquito y aunque haya sido más chico a los 10 años todo el mundo sabe quién es el Pidio Valdés fue como un shock un vacío igual ahí tenemos unas imágenes de la novela si me pudieras creer donde él hacía el amarillo que era un personaje que gustó muchísimo ahí está está también Jojito Martínez ese personaje gustó muchísimo hay muchas hay muchas personas en el chat también escribiendo sobre la gran persona y el gran actor que era que era Frank González ahora vamos a a ver ese mensaje de Iré Labravo la María Silvia del Pidio Valdés para ti para ti para Ramoncito y celebro mucho que hayan tenido esta idea de homenajear a ese gran actor yo digo que es un actor de talla extra fallando con la genialidad y nos toca despedirlo pero bueno siempre lo vamos a recordar por su trayectoria por su obra que está ahí y lamentablemente todavía muy joven con mucho cordar todavía se nos fue pero bueno que descansa en paz porque nos ha dado una obra tremendísima que forma parte no sólo de la historia de la cultura cubana sino del cine cubano y pienso que ese binomio Juan Padrón Gran González es de verdad un binomio estrella estelares geniales tanto así que yo tengo muchos recuerdos de Fran tengo muchos recuerdos porque tuve la suerte de compartir con él los micrófonos la escena el dibujo animado y era un fenómeno lo de él es un caso excepcional él un día dijo una entrevista que era como algo innato y yo pienso que sí lo que más yo disfruté de Fran en todo el tiempo que trabajamos juntos fue en la etapa en el periodo que él empezaba a encontrar los personajes que él empezaba a buscar los personajes ese momento también era extraordinario cuando él empezó a buscar el pido valdés que de todas las voces que probó creo que cualquiera podía hacerla pero él no estaba conforme y yo lo miraba y era como un mago era un arsenal de personajes que cualquiera de los que había hecho antes de hacer el pido hubiera sido el pido valdés pero al final la realidad demostró que sí que se deje que quiso darle oriental la voz porque además Frank tenía algo muy importante Frank no solo se concentraba en la voz actor al fin por supuesto él buscaba en la psicología de los personajes en el físico de los personajes incluso en los movimientos de los personajes yo ve a Frank a veces cuando uno grababa los personajes independientes di al bar él mismo con dos personajes eso es algo que siempre lo tendré aquí que me emociona mucho y pienso que me gustaría despedirnos como él se despedió de nosotros durante tantos años y pienso que todo el público de Cuba lo va a recordar por siempre hasta la vista un país muchísimas gracias a Irela a María Silvia a la novia que bonito súper emocionante sí sí eterno 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 hasta la vista es de la novia de despido de despido señores hay muchas personas conectadas casi mil personas tenemos conectadas entre Facebook y Youtube queríamos leer algunos mensajes bonitos que hay por acá dice Lili Díaz hola amigos queridos mi esposo Tony González tocaba la guitarra acompañante en ese grupo donde estaban Frank González y Fidel Pérez Michel el grupo se llamaba Los Ciclos estamos muy tristes mira que cosa más interesante que cosa dice en Facebook Mirna lindo homenaje Mercedita Ruiz lindo programa me encanta saludos a todos desde Zahualagán de Villa Clara Cuba besitos gracias luego por las carnes nos dice era un súper actor muy grande actor Criollita García muy bonita esa novela Las ilusiones perdidas que tristeza Brígida Castellano gracias por este homenaje a ese grande de la televisión cubana Marilene Pena Vázquez saludos a todos muchísimas gracias por el homenaje Dayanis dejó un legado Dayanis Sánchez dejó un legado enorme Frank González magistrales de actuaciones lástima que no se le dio la importancia que merecía eso estábamos hablando tiene muchas gracias buenas noches a todos me encanta su programa son es súper lo que hacen tremendo actor dice Michelle Méndez saludos cordiales soy su fan número uno soy la Rosén un abrazo para ustedes Mayra Álvarez saludos muy buen programa dice Janet Arias en Facebook señores en Cuba no existe un artista que sea malo todos son espectaculares dice Yasmín León yo escuché bien Ramoncito es el papá de la hija de Cristina Ovin wow no sabía Margarita Betancurri Kelme nuestra amiga nos dice un gran actor inolvidable su voz del Pío Valdés que descansa que descansa en paz besitos querida Margarita y al queridísimo Elio su esposo al querido Elio Díaz acá en Facebook tenemos a David Canovas dice David Canovas pero no solo hacía el Pío Valdés también hizo a Resoples sí por cierto Quiroga que también vimos Yane Arias pone aplausos Josefa Martínez muy lindas palabras de Irela y envió 50 estrellas gracias Josefa por las estrellas Marco Antonio Llorente hoy 13 de abril se celebra acá en Ecuador el Día del Maestro y qué mejor homenaje para recordar a Fran González sí señor y hablando de de los personajes que hizo Fran y que ponen de ejemplos Resoples y demás tenemos un video tío el que tú trajiste entre los videos para la memoria un video más reciente de Fran esto es hace muy poco tiempo él hablando sobre cómo llega a los personajes del video esto es muy reciente vamos a ver bueno yo empecé haciendo voces en los estudios de doblaje de la televisión cubana ya después sí ya se hicieron algunos casting para buscar las voces principales para el video guarder voy a entrarle por arriba al rotón el sobrino de Resoples que habla con las heces detenéos chau perro el oficial andaluz que habla con la borronga ya no hay pillos insurrectos manigüeros mambices y hasta la vista compadre arriba caballero que hay mucho machete por todavía que belleza ya que él estaba ya bueno estaba más viejito Frank tuvo un accidente cerebrovascular severo y pues ya ya esto es muy reciente muy duro ver esa imagen de Frank pero yo creía que que era justo verlo con la energía y como ahí él recuerda a los personajes que pasa y termina cerrando hasta la vista compadre yo antes de irnos de terminar el bloque del homenaje yo quería hacer una pequeña anécdota yo trabajé con Frank en un teleplay en Cuba y aprendí muchísimo con él siempre me dio muchos consejos un actor que es muy disciplinado y que le gustaba educar y me dio muchísimos consejos y se los agradezco siempre pero después de eso como amigos nos encontramos una vez Edwin Fernández Fran González otro amigo Nelson Martín y yo y nos encontramos por La Habana Vieja y estábamos todos ya con unos tragos y fuimos a parar a un lugarcillo que está al lado del ICRD que al lado de la casa del creador frente al ICRD y allí nos sentamos a tomarnos a continuar tomando los tragos y llegó la policía nosotros estábamos tranquilos sentados tomándonos unas cervezas que nos había invitado Fran González Fran invitó a todos a tomarnos unas cervezas era día de cobro y por eso también nosotros andábamos por la y entonces nos invitó a tomarnos unas cervezas y llegó la policía no sé por qué razón se pone con nosotros empezando arriba no tienen que irse de aquí como que estaban sacándonos del lugar nosotros porque es la última vez esto es un lugar aquí público estábamos sentados en los banquitos ahí al lado de este lugar que les digo en la rampa y bueno en fin la policía se puso bien pesada y Fran se levantó en armas y dijo yo soy el Pidio Valdés ya mira que me saca de aquí es que había que estar allí y cuando él se levantó con la voz del Pidio dijo yo soy el Pidio Valdés ya mira que me saca de aquí la policía se acosó y dice ¿se es Pidio? y Aywin Fernández empezó ese es el Pidio Valdés y entonces vamos a ver el Pidio y la policía nos dejó así es la policía no reconoció ninguno pero no reconoció a Aywin a nadie ni a él ni a nadie también estábamos todos tomados no estábamos pesados no estábamos tranquilos allí tomándonos nuestro atrás Fran vivía muy cerca a dos cuadras y ya estábamos allí ese era el punto de mapa para luego llevar a Fran a su casa era muy simpático que buena anécdota para cerrar y recordarlo como él era un tipo muy divertido un poedor tremendo poedor un cubanazo bueno que llegue para él nuestro homenaje acá desde la casa de la cultura de Westchester desde la casa de Maca llegue para él de todos nosotros de la familia de Cunati de la casa de Maca de todos nosotros llegue este homenaje que hoy como se despide a los grandes bueno y ahora llegó la hora despediendo y cerrando el bloque de homenaje a Fran de recibir a otro actorazo y viene otro emotivo homenaje porque vamos también a hablar de Iván Mulcai con su hijo Mijay Mulcai pero antes vamos a ver unas escenas formidables de Andoba ese duelo entre Mijay Mulcai y Feito Baera en Andoba oye ¿qué es lo que hay? tengo que hablar contigo saludalo hermano Guillermo saludalo ¿y de qué podríamos hablar tú y yo? vamos para la calle lo que tú tengas que hablar conmigo lo puedo hablar delante mamacita en definitiva ella tiene que saber el resultado y apúrate que tengo que trabajar hablen como hermano me viraste la familia ¿no? coño trabajé para el enemigo mi hermano no lo debería yo soy malo como enemigo y el mito malísimo yo nunca he querido serlo hecho a mí no me interesa tener enemigo y mucho menos a mi hermano lo único que yo impuse en esta casa fue una cuestión de orden Oscarito yo no tengo la culpa de que aquí se haya vivido toda la vida ajeno a la realidad esta también es mi casa y yo soy incondicional al respeto y a la honradez a pesar de tu opinión ¿y este qué? ¿se graduó de técnico o de abogado? oye a mí tú no me vas a envolver con esas palabritas lindas mira Oscar si tú viniste para estar con nosotros no es para estar en lo mismo de siempre compadre coño a mí se me parte la madera mamacita ahí en la parte solar y tú por ahí haciendo de las tuyas Guillermo Guillermo eso no es asunto tuyo mi hijo Oscar Oscar por lo que más quiera comprende ¿comprender qué mamacita? el invento se acabó carito ¿ah sí? que en esta casa yo trabajo ganó un sueldo no hay necesidad de ¿de qué? ¿de qué? de tus inventos y de tus cambalaches compadre el dinero que entra en este cuarto tiene que ser fruto de un trabajo decente coño ¿por qué come mierda ese chiquito este? tú no le has dicho a este que de esos inventos que él dice se vivía en este cuarto cuando él estaba muy tranquilo en su beca y no sabía de dónde carajo salía un peso para mantener este cuarto chico mamacita lavaba para la calle ¿no es la coña mierda coño? ¿tú piensas que de lo que lavaba mamacita podíamos vivir los cuatro? mucho que tuve que moverme sabroso mi hermano y lo que te puedo decir es que honradamente o no nunca faltó un peso en esta casa de la longana del siló de la fañunga salía el peso que te llevabas para la beca el plato de comida que te ponían en la cara y la camisita que te ponía porque aquí todo el mundo coño ¿por qué no lo buscaste de Centeverche? la misma disposición que tú tenías para moverte sabroso la hubieses usado para trabajar ocho horas pero no si en esta casa se vivió del invento fue por tu culpa mi hermano tú fuiste que inventaste eso aquí eso fue lo que tú hiciste de la confianza que mamacita te entregó para ayudar a criar a tus dos hermanos más chiquitos no jodas pena de viernes ¿te estás oyendo? ya ¿te estás oyendo? pues a mí ya fue la que le mandó en una cartica a la prisión tú lo que eres mal agradecido chico pero ¿y qué tú querías? un pedestal para tu conducta moverte sabroso era más fácil andoa mira Oscarito ¿qué? tu tiempo ya pasó mi hermano y no vas a volver métetelo en la cabeza mira ya está bueno inventar formulitas esta casa es la de mi madre y en definitiva la que manda es ella y Luisita tiene que salir de la beca mamacita enferma y necesita a quien la ayude si quiere estudiar en la calle que se vaya por una secundaria que hay una tonga mi hermano no, no, este se volvió loco ¿no? mira de mi casa y de mi familia me voy a ocupar yo como siempre Guillermo y tú mira Oscar en el cuarto nada va a cambiar el día que tú seas una persona decente y trabajadora nosotros vamos a respetar tus criterios y tus opiniones como el mayor de la familia que tú eres pero mientras tanto no ¡Gracias! gracias, gracias gracias, gracias venía bien y venía dándole para atrás ahí al al casero ¡Micha! ¡Bienvenido! ¡Micha! siente por allá acá ahí mismo aquí mismo ¿quieres algo? te estamos esperando que bonito puedo decir algo ahí sí estaba viendo eso de Frank la primera novela que yo hice en televisión en mi vida mi papá era Frank González y mi hermana era David Líberos ¿sí? ¿es lo que era eso? ¿vieron? la hija de Ramón y se llamaba Entrevamparas la de Ligia Consuelo Elba y mi papá era Frank Frank era un tipo bueno ya ustedes lo dijeron todo pero además tan simpático muy simpático yo hice eso con él hice si me pudieras querer porque yo hacía un personaje que era medio marato y con él si andaba a la moto exacto y hice una serie que se llamaba Operación Coraje que fuimos un viaje a México oye te cuento lo puedo hacer Frank González y yo y no teníamos no teníamos un peso no teníamos un peso para bueno veníamos de Cuba y uno se manda a grabar a mí y estábamos en un bar así que tenía hasta las losas rotas y todo en Monterrey fue eso y ahí un tipo así en el piano deprimido cantando el que quiera el que quiera cantar una canción que suba y yo hice así y yo digo yo vivo voy a tirar una me subí y no me acuerdo el papelazo y se tiró una canción y hice un borracho y estaba ahí una ronda para los señores y yo digo poño no, no fue más tú sabes otra más otra y en un momentico hago así como para bajarme y se ha parado Frank de la mesa y fue al escenario y él me dijo si tú eres vamparo de verdad vájate ese no, 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 no no, no, no yo ya te había metido dos en veja ahora pero si tú eres vamparo o no se acuerda que tenía Frank yo era una chispa de y una vez nos fueron a grabar y nos fueron a buscar y el plano de él era y a Michelle lo recorseron a las 6 de la mañana o sea que en Cuba, donde recogió el carro, el primero que recoge es el parque, porque era el mismo lugar, hasta la época, se grabó todo el día, y ya no se va a ir el sol, oye vamos a hacer el plano de Fran, un poste, y Fran hacía así, ¡Poste! Quedó, no se veía nada, vamos a decir un plano cerrado, se podía haber hecho aquí el de aquí, dice Fran, déjame revisar la escena ahí un momentico, y pensaba que era el mismo, pero serio, vea que a ti te gustan los postes de un campeonato, o que le quiere mirar, hay un poste y vuelve a ver, el coño me ha traído a las seis de la mañana, las seis de la mañana, se la venga a un saldo, que dolor, que dolor, que dolor, que dolor, esa cosa de... ¿Quieres tomar algo? Café, ¿un cafecito? Café. Dale, lo hago, ve. Oiga, a ver, tengo el otro, tengo el otro, para comprar el otro buenísimo. Esto no se promete. En esa serie de México, esto, Fede, llegamos, Jesús Cabrera era el director de la ciudad, era Jesús Cabrera y dice, bueno, dale, los carros que alquilamos, aquello era sin permiso, la televisión jugada, es un desastre de todos lados, y el mexicano dice, mi cuate, ten cuidado, que no estén bien, y las puertas se abren. Voy yo manejando, Fran González al lado, y Jesús Cabrera dice, vienes a toda la ciudad, yo nomás mira a Fran, y doblas en un, mira papi, cuando yo hice así, se abrió la puerta de Fran, y ha salido Fran la mitad del cuerpo, y me mire y me dice, bicha, esto es una tarea para Super Fran. Ay, Dios mío. Porque, joder, yo me... Él era muy divertido. Él era muy divertido. Mi mamá decía los chicos serios, y él se quedaba serio, porque me jodía, porque me cagaba de la risa, porque la ñanga, sí, claro, él se quedaba serio. Sí, sí. Él era muy divertido, pero también se ponía. Porque él era muy divertido, porque era medio cómico, pesado así, tú sabes. Sí, sí. Mira, estábamos haciendo reencuentros, y a mí me recogían en la mitad del camino. Él vivía cerca del ICR, y era de los primeros. A mí me recogían en 41 y 42. Y entonces él siempre me guardaba, me sentaba, pegaba la ventanilla en el primer asiento, y ya él me guardaba, el primer asientico de acá, él me lo separaba, y ahí nos poníamos a meter muelas. No había más ningún actor, el otro era Gilberto Zubiagur. No, no dejaba la mesa. No dejaba la mesa. Nosotros eran actrices, entonces él se sentaba solo ahí, me sentaba conmigo. Me llevo, me recogen en 41 y 22, me monto, me siento, y cuando me siento, Fran me dice algo, me saluda, se echaba adelante, tenía puesto un pullover blanco, y yo me echó para atrás, y le veo el pullover blanco, lo tenía todo manchado, tenía la figura del asiento ese de la Puebla Guajiro, enmarcado en la espalda, y le digo, ay Fran, este asiento está todo lleno de grasa, madre de Dios a esa hora, porque yo dije eso, está todo lleno de grasa este asiento, y te han embarrado todo el pullover. Y me dice, ¿Cómo? Brother, hizo así, se quitó el pullover, y cuando vio que tenía marcado en la espalda, el asiento, el, toda grasa, era grasa negra, como de, de grasa de, de tralecánica. Claro, porque es que me caricaba, sacude el asiento con las mismas manos. Sí, claro, cogió, cogió el pullover, lo tiró por la ventanilla. No, no, sí, sí, sí. Lo tiró por la ventanilla, ¡oh para la jugueta, coño! Yo dije así, madre de Dios, que me mandó a mí a decir esto, por favor, muy serio, me mandó las limpias de ese guerrero, sí, me dice R1, ¡venga! ¡No voy a grabar hoy! Y tenía razón en todo lo que yo. Y tenía razón en todo lo que yo. Mucha, ¿cuánta de azúcar? Una a una sola, para ser mera ticha. Tremendo, tremendo. Una a una. Una a una. No, no. Y hablando, Hablando, Micha, de, de Frank, de lo cómico, y lo, esa mezcla de cómico y fula, digamos, ¿no? Sí, 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 sí. Nosotros, cuando, tú dijiste de venir hoy y yo. Y este también es medio fula. Yo soy ese chico. Tú eres medio fula. Tú eres medio fula. Sí, yo soy arriba. Es heredado, heredado de tu viejo. Es mi padre. Yo quería aprovechar esta noche, para hacer, que este homenaje le llegue a los dos. Hacerle un homenaje. Estando tú acá, mi hermana. Hacerle un homenaje a tu padre. Mi papá era, como Frank, también bebedor de buenas costumbres, y del macron. Tú sabes. ¿Se le salía? ¿Se le salía? ¿Cuándo me hubiera? ¿Cuándo me hubiera? ¿Cuándo me hubiera? mi familia paterna, han sido, con ustedes, con los veloces, de toda la vida, han sido familia. Siempre, ahí, del barrio. Después de que se mudaron, para ir para la esquina de ICDN, el café, el agua, el ciudad del sur, ahí nacido, en esa casa ahí, en 21 y M. 21 y M. 21 y M. 21 y M. El edificio, frente a la roca. Mi papá siempre, mi papá se llamaba, Iván Bordón Machado. Y mi papá no, mi papá se llamaba, Antonio Mulcahy. Antonio. Lo que se nombrió fue, el Antonio Colón. Antonio. Pero Mulcahy siempre fue, el nombre. El Mulcahy sí, siempre fue, como un segundo nombre. Pero mira que, se nombra Bordón Machado. Bordón, el abeído del padre, Machado. En 21 y M. Yo, mi papá vivía, frente a la roca. Si. Después nos mudamos, para 23 IG, y mi papá vivía, en la casa T. Y después para el Zomeca, que está en la filinia, y mi papá se mudó, se mudó para tropical, que estaba en el... En la frente te va. Y ya, el cuerpo de San Juan, al lado del radio, por favor. Si, te va a embatear. Ayúdame. El último, el último, bueno, el bar que tuvo más cerca, que yo recuerdo. El Potín. Fue el Potín, ¿no? El Potín. El que estaba en calzada, el Potín. El Potín está en línea. Ah, no, tú estás hablando, porque claro, yo vivía en calzada. Claro, y él iba, ¿cómo se llama? Car, Carmel. Y el que está en calzada, y el que está en calzada, al lado del estudio, que era, coño, California. Es el que yo te digo, que era un que era abajo. que a las 9 de la mañana me decían, me voy y se me va a pueblo. Para California, que era el pan de la noche. Al lado del estudio. ¿Eh? Me voy. ¿Cómo se llama el...? California. California. Ya. Es una escalera. Cuando tú vas de... Eh... Estás en... Ah, en A, en Línea y Calzada. En Línea y Calzada, en la esquina ahí. Pero, pero otro cuento, tu mi papá... Cuando mi papá se enfermó, yo estaba en Colombia, trabajando con mucho, mi mamá me llama un día y me dice, eh, mira, tu papá tiene una enfermedad general. Y yo, hay que decírselo, porque no puede golpearse, se llama mieloma múltiple, se llama... Exacto. Mieloma? Múltiple. Es una especie de cáncer, es una mierda. En el ocuoso. En el ocuoso. Oye, eso por ejemplo, tú vas así, y te fracturas. Entonces, tienes que decirse, para que te ca... Cuidado. O sea, salir a la calle, cualquiera, te da un empujón sin querer. Y... me iba a decir, yo no puedo, o sea, no soy capaz. Igual, yo arranqué, y le dije, no, mañana me cortó. Y entonces, tuvimos esa comida, la más dura que yo tenía. O sea, me acuerdo, fue en los jardines del Hotel Nacional. Y le dije, oye, tienes un... 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 una enfermedad, tú sabes, degenerativa. Y yo, tengo cáncer. Chico, te estoy hablando que tienes una enfermedad. Oye, te estoy preguntando. así. Y me dijo, tú viste, porque tú eres de niño, o sea, ¿y qué te voy a decir? Con dos fusiles así, como si fuera... Y le dije, sí, estaba escudido. Y me dijo, ¿cuánto tiempo me quedaron? Y le dije, dice el médico, te cansé. Eso fue, en los jardines allí, de... le salió una gaja, tipo así, se la limpió. Y me dijo, bueno, perdóname, me pidió que no, por haber llorado. Me dijo, perdóname, en algún momento me tengo que aflojar. Y yo, yo no me podía mover, no recuerdo haberme oído, pues, yo que soy, tú sabes, me quedé ahí, perplejo. Y a partir de ahí, empezamos a hablar de lo que él quería hacer, inmediatamente. Pues, tenemos la relación, que éramos amigos, o sea, mi mamá me dice, eh... yo quiero que me crean, no, 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 Si yo te entierro, paso una semana, ahora si te me tocan de la vida, estás una semana ardiendo. Con lo que tú has bebido, la solemnidad, nos cagamos la risa y a partir de ahí hicimos un pacto que era leer todos los fines de semana yo voy a venir. Yo me quedé sin dinero de todo lo que tenía ahorrado y ha sido el dinero más bien gastado de mi vida. Todos los fines de semana a partir de ese día yo me iba a Cuba y íbamos él y yo solo a un bar al que él quisiera. El año se dice, yo hace años no voy a atropilarnos, vamos a atropilarnos. Pero cuando fuéramos novios, los dos solos. Vámonos para el Turquino. Yo había un lugar que le decía, mira, tú sabes que con esta tarjeta, con una tarjeta de crédito esa normal. Si el mesero ve la tarjeta de esta, yo tengo derecho a que todo el mundo del bar se vaya. Y buscarme y decía, mira, yo no hago eso, mira lo que te va a pasar. Yo recuerdo una vez, mira, que nos encontramos, era por algo de trabajo. No tengo la menor idea de qué cosa era, pero yo recuerdo, sí recuerdo perfectamente, en un lugar que se llama La Fuente. ¿Te acuerdas qué? Es un lugar que tú entras y tú tenías una fuentecita y siempre tenías gigoteas ahí. Oh, sí, 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 sí. Nos encontramos en ese lugar, tú, tu papá y Mario. No, eso era un... ¿Y Mario? ¿Cómo? Mario. Balmaceda. Yo me recuerdo, yo me recuerdo, yo me recuerdo como si fuera uno ahí, con un director que yo no me, a mí me mata ahora mismo. Pero yo sé que echamos la tarjeta ahí, pero con esos dos bichos ahí juntos, imagínate. Y yo sé que esos personajes, yo los ponía a pelear ahí, porque Mario decía, este se parece más a mí que a ti, ¿no? Jajaja. Balito, ¿no? El hijo mío, el hijo mío. Sí. Bueno, pues eso era... Mi casa era la casa de la cultura, cuidado. Pues todo mundo ya, después de unas épocas, pasaba por ahí todo el FETECUM y las bodegas y todo, y los bajos estaba el Club de Imágenes. Yo me acuerdo una vez, un concierto de Aroito Ren, en el Teatro Nacional que yo presentaba. Yo estaba casado con Jackie, y Jackie me dice, no, yo me voy ahí, porque estoy como cansado. Al muchacho, yo me presento aquí. Y de momento, como me dice todo el mundo en el Teatro Nacional, yo que sabe cuál. Oye, ¿qué hacemos? ¿Dónde hacemos las testas? Y yo, mamá, 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 mamá. Pero... Hablando doscientas personas. Pero, pero, pero... ¿Qué? Ya le hice las dos para ir al baño. Y yo veo aquello vino así y me dice... ¿Ves? Tú no sé, mira. Tú no sé nada. Yo no entiendo nada. Aquí, chaval. En los bajos estados del Club de Imágenes, y frente por frente, ¿quién vivía? No, el lado que vivía hasta ahorita. No, frente por frente, Mijail. Ah, estás mal. Mijail, yo viví una toca un año frente a tu edificio, ¿vibe? Ah, no, 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 no. No, 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 no. No, 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 espérate. Yo vivía frente por frente. Espérate, tú, y por ahí se quita a tres cuadras más Averrito, Rodríguez. Eh... En el puerto de Abelito con mi papá, haciendo las brujas de Salem en este pooling, me acuerdo que todavía era un cine, el teatro, y entonces había que bajar toda la escenografía, cada vez que se acababa la munción y todo, y era, se termina la función y Abel sale caminando así, mi papá estaba en la última, iba a toda la munción, sentaba la doctora, y atrás Abel venía a ir a buscar y le decía, Abel, no sé cómo es, Michelle así de niño, hoy no me va a gustar, y yo acá así, ¿Qué? 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 Ah, no me va a gustar, a él me va a gustar, a él no me va a gustar, a él no me va a gustar, a él, a él te lo maldice, te lo hiciste una cosa linda, de verdad, pero hoy no me va a gustar, a él te lo pones ahí, narcotas intencionales, y dice, a ver viejo, hoy no lo hice yo, hoy lo hizo lo doctora. ¡Ahhh! Pregúntale a mi amigo y después salió así como un duelo y me dice ¡Vivo, ven a mi amigo! ¡Quítaleme la alta! ¡Vivo, tres horas! ¡Quítate así! ¡Está loco! Y yo le dije ¡No, bro! ¡Que voy a saber! ¡Ay, cómo va a saber! ¡Ah, ver! Y me ha dicho una cosa que como dicen los niños ¿Qué les pareces? Yo me acuerdo de mi niño ¿Y es mujer? Sí, pero bueno El problema fue que estamos marcando en el ensayo, estamos marcando lo de eso y veo que yo le digo, primero aquí tírame para acá y siento más ¿Para qué? Y digo, suave nunca, suave que estamos ensayando aquí, ahora me pone aquí y dice, no, tranquilo, tranquilo me hizo así y me hace empangar y me parte aquí la cabeza y me sale y dice coño, me culo, Dios mío me parto la cabeza y yo, coño me parto la cabeza y yo, coño me parto la cabeza y yo, coño ¡Fuera del lado! ¿Me estás diciendo que soy el chico, cabrón? Iba a quedar muy simpático Pero es un personaje chico, es un personaje Muy simpático, además es un tipo que tenía una personalidad también del carajo él tenía una... ¿Era Pepillon? Sí, sí, sí ¿Era Pepillon? Tú sabes... Él le gustaba... Él le gustaba vista Delgado, siempre estaba ahí Pepillon... Mira, esto Fede se va a contar cuando yo estrené Azul Claro, bro mi papá me dice mi papá me dice una hora en un escenario solo una hora, entera sin un paro, eso es lo que dura el monólogo ese En cuanto se pare primero me voy como el perro de tupor a la lata ¿Viste? Mira, bro El perro El perro Mira, me fue súper bien, bro de ese día, una maravilla esa hora cambió mi vida Sí, cabrón Y cuando estoy saludando miro para el lado estábamos acá en el escenario saludando a mí ¡Jajaja! ¿Hace de qué? ¡Jajaja! 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 Pero el escenario era de él ¡Jajaja! Él, era parte de él ¡Jajaja! Ya te me dijo Con se para el primero, voy echando y la música ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡¡Jajaja! ¡Jajaja! Ay, jajaja ¡Ay, qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Micha! Y mientras tú, cuando tú estuve, o sea, regresaste de Colombia y pudiste convivir un tiempo más con él. Iba, sí, estaba todo ese tiempo, me escapaba a veces, si tenía días, más días sin grabación, me quedaba más tiempo. Sí. Hasta que murió, hasta que murió, se puso malito, duró mucho más tiempo que eso. Me lo llevé a Colombia incluso, me lo llevé a Colombia a viaje y el doctor me dijo, coño, pero es que puede tener riesgo. Y le dije, pero qué riesgo, morir, sí, y le dije, compadre, me da lo mismo que dure tres conmigo al lado. Claro, claro. ¿Tienes adentro de Colombia? En Colombia tengo uno, ya estábamos. Lo llevé a un bar, a un restaurante que se llama El Museo del Tequila, que está en el centro de Botana, que es por la zona rosa. Y por ahí tiene una foto, nos metimos en unos sombreros mexicanos y yo digo, dame dos tequila hechos. Mi mamá así, mira, y yo, pero, no, no, dale, suave, y veo que se siente. Me coge como que se le hace un poco el chasis, o sea, dame otra mancha, dame otra mancha, y el tercero me dice, me dice, mi mamá, tú sabes que me estoy sintiendo mejor. Y yo, tú estás sintiendo mejor, te vas a morir, igual, lo que pasa es que eres un borracho de mierda. Te puedes sentir mejor, no te digas perdido. Sí, o sea, mira lo que te pasó. No, no, es que eso es bueno, eso es bueno, 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 la muchacha de aquí dice que yo no soy alcohólica, yo soy borracha. No, 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 ya, no, sólo, no, 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 no. No, no, pero tuviste las, tuviste la oportunidad de llevarlo a Colombia, ¿no? De lo, de lo, de lo, y hablamos, de lo, de lo, cylinders, tres, dos, pasé, susto ahí, un, cosas que, un Desmaye, que le di una vez, no se le perd حta, La pasamos súper, súper, súper. Me acuerdo que... ¿Eso fue en Colombia? Eso fue en Cuba. ¿Micha, en algún momento hablaste con él para que recibiera tratamiento o algo por el tema del alcohol? No, compadre. No, yo... Mi papá era un tipo... Yo creo que eso yo lo heredé en gran medida, y se lo hará de escoger el fútbol. A mí me cuesta juzgar a las personas, por cualquier cosa. Y mi papá era un tipo que no juzgaba nada. Y que vivía, vaciló, vivió en un jodedor. ¿Ya? Y era eso, o sea, entonces... Y con las personas que veía, pues... Nada lo hervorizaba, tú sabes. No era gran que tuviera... Fulanita de no sé qué. Que tuviera... Todo era... ¿Qué bueno, entiendes? ¿De dónde? ¿De dónde? ¿De dónde? No hay lío. Y entonces, no sé, ni por la mente me pasó... Nunca... Ni siquiera ser pedible eso. No, no, tú sabes. Fue... Yo creo que fue incluso antes de... Todos cometemos errores. Yo le digo a mis hijos que... Que a la voz de un buen padre es llenar de trauma a los hijos. Uno trata de no repetir los errores que quizás los padres cometieron con uno sin darse cuenta, ¿no? Porque nadie hace eso con alguien que tú quieres. Es profesor. Pero, brother, aún así, mi papá un día me dijo, yo ni me acuerdo, brother, ya estaba enfermo de eso. Me dijo, oye, tú eres el tipo más sabroso que yo he conocido todavía. Me hubiera gustado ser el mejor padre. Le dije, no te vas a equivocar nunca. O sea, si a mí me dieran la posibilidad de elegir otra vez, te vuelvo a pedir a ti, caballo, de capitán del equipo. O sea, que muerde tranquilo con ese tipo. Porque, de verdad, todo es muy relativo, brother. Todo es muy relativo. Quede ser un buen padre. Quede ser un buen hijo. Y la gente, no sé, no sé, no sé, no sé, no son más todos. Cuestionamos todo muy a la ligera. Todo es mucho más... Bueno, es más complicado y a la vez es más simple. O sea, cuál es, cómo es, ya, ya. Cierto. Yo te pregunto, Michal, porque a mí alguien una vez me dijo que se había acercado a tu papá y le había dicho, Iván, ¿por qué no vamos a los cosas de alcohólicos anónimos? Y él dijo, yo prefiero ser un borracho reconocido que un alcohólico anónimo. Claro, sí. Y mi papá decía, no, yo iba a decir una cosa. En mi casa hay un papá que tiene un letrero así que hizo un regalo que dice, Val Mulcai. Y abajo dice, yo soy un curta elegante. Porque mi papá decía, ay, yo soy un borracho de mierda porque me caigo en California. Si me caía en la bala libre sería un curta elegante. Oye, de verdad que además es decir lo que tú sientes. Y cuando te desinive con dos tragos dice lo que sientes y eso era, esa era un caño. Sí, era un tipo ahí, me doy yo en la cabeza para sacrar como tú. Y un buen ser humano, un buen ser humano. Sí, sí, yo sé que era un ser humano espectacular. Pero hay ahora más de 1.500 personas viéndonos y escribiendo un consejo de voluntarios hermoso sobre tu padre. Bueno, yo gracias. Agradecerle a todas esas personas que están más de 1.500 personas conectadas. Mil gracias, señores, mil gracias ahí, de verdad. Yo creo que mi papá, mi papá yo creo que era un muy buen rector, brother. Creo que era un muy buen rector. Creo que lo juzgaron también y como a todos en algún momento de esa generación. Y le cerraron muchas puertas que hubiera podido haber hecho cosas más grandes. Mi papá trabajó hasta en el carro martíbroso con Candida Quintana o Alicia Rico. Hay una anécdota que Mucáez hacía como un extra y faltó el actor y alguien se lo sabe, digo, no me lo sé, en tambores de Carlos Felipe. Y en esa manera que era con público, Alicia Rico dijo, ¿y quién es el comienzo este de No se le va a ir en la segunda fila? En el medio de la edad, se quedó frío. Fue al camerín y decía a la mujer, le digo, pero usted, ¿por qué me hace esto? Si yo estoy empezando. Le digo, ¿viste cómo te sale la función de ahí? Que se te diga perfecto. Muchachos, o sea, yo no te digo eso, tú te quedas en cama, mía. Y era su manera como de enseñarlo, ¿no? Sí. Era la época, imagínate, te cuqueaban para que te digas. Para que tú no fiscaras y echas a la falote. Esa gente, de donde vienen toda esta gente. Mira, Alicia, hay una persona aquí, no sé si te suena, Olga Tomás. Olga Tomás, ¿cuál es? Ella está pidiendo que digas uno de sus poemas. Mira, mira, papá. Voy a decir, voy a decir. Escribía unos poemas que además lo fijan en la mente. Y ya antes de morirse le dije, un cajito, y dígame todo eso, compadre, porque eso se va a perder. Y yo le hice como edición, pero en Colombia, y el libro le puse, el poema ha salido del fondo de una botella. Y decía, hay uno que decía que era como alguien de ahí de la televisión, que por alguna razón se sentía menos preciado. Cuando no trabajó durante mucho tiempo, y le escribió una cosa, decía, llorarás porque la vida en la amplitud del tiempo te separa. Mañana llorarás cosas perdidas que fueron una vez cosas amadas. Mañana andarás caminos nuevos tratando de buscar lo no encontrado. Y serás la mentira entre lo cierto o quizás lo cierto de un pasado. Mañana llorarás, te lo aseguro. Confundirás invierno con verano. O quizás no. Quizás simplemente te conformes con ser la cuarta parte de un pasado. La cuarta parte de un pasado. ¡Chao, amigo! ¡Chao, amigo! Eso es una verdad. Sí. Y era así. A rajatabla. Yo hago, ahora estoy haciendo, empecé hace dos domingos, un espacio que se llama La Descarga. En homenaje a mi padre, que era muy cabaretero eso. Ah, justo La Descarga de Homeneza del Viejo. ¡Qué bueno eso! Hay unas imágenes ahí que podemos ir poniendo. ¿Cómo se llama? En el Sanyón. Hacía eso en el Pico Blanco. Y iba y hacían esas descargas. Y ahí, mira, aquí está. Los domingos. Este domingo voy a celebrar mi cumpleaños. En la descarga. Bueno, por ejemplo, el 20, pero lo voy a adelantar. El único que adelanta es el cumpleaños. Nadie quiere cumplir. No, si no, como ya cumplirte la cuesta. Oye, después de los 45 años, cuando tú te levantas sin que te duela nada, es que te pide la noche a ti. Déjate caer poquito a todo. Déjate caer poquito a todo. Y te vas. Déjate caer poquito a todo. Obvíate eso, mamá. Obvíate eso. Eso lo tiene. Eso lo tiene. Y ahí hago uno. Ahí hago uno que se llama, que es mi papá, que se llama Homenaje al Sol. Un sitio. Y le digo que mi papá lo estudió hace muchos años. Estaba preocupado por la música cubana. Menos mal que Mucay se murió antes que saliera reggaetón. Pues hubiéramos hecho. No, no, verdad, no, muchachos. Hay que traer porque no existía reggaetón. Fíjate. a propósito de eso, quiero decir, alguno de los viajes que se promocionan, se puede ir de vacaciones, quiero decir, si cae a reggaetonero, eso ahora, te tengo que conseguir otro paquete por favor, usen un paquete a mí, paquete a la gente mentira, 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 yo soy amigo de la gente de Cuba Max y doy además fe de que son gente seria y que con ellos se viaja, mejor que con nadie lo digo de verdad, soy amigo personal, además de mi grupo pasa que yo soy un hijo puto de nuevo me estoy riendo mi papá Misha, está preguntando Karol Horta, ¿por qué Mijail y su papá tenían nombres rusos? bueno, mira, el nombre mío me lo puso mi mamá me imagino que era yo, en los shows que hago de standard comedy, siempre digo que el nombre ruso viene de la influencia yo no diría sin penetración pero me da siento dolor histórico eso, yo no quiero decir la influencia rusa que tuvimos de lo hace, bueno, viajó un muñequito ruso, compota rusa, ensalada rusa, no nombre rusa negrito rusa, negrito rusa, todo eso, bueno, y el apellido árabe que es no tenemos ni idea de dónde buscáis el hueso y a mí me lo trabajan entonces, ustedes tienen pintas de libaneses porque mi abuelo, mi abuelo era de Islas Canarias ¿sabes que en Canarias hay mucho tráfico, coño, ahí me entorno, fíjense buscáis y me lo decían, Mijail, en todos los países que tuvieron que ser amigos de los delincuentes mira, Misha, dice, ladies, habla de tu tiempo en el grupo PAN no, eso fue, estábamos en el pre, en 0 a 1 que era un grupo humorito que hicimos ahí para divertirme, para joder y eso se llamaba para hacer algo nuevo pero como para hacer no tenía h, le pusimos hispan, así ¿esos eran tú, Carlucho? Carlucho, uno le decían el mago y Juan el surdo que era el guitarrista en 0 a 1 estudiaba yo, Carlucho no estudió nada el hecho, hizo una licenciatura en el pre, pues duró como 7 años y al final lo grabamos, el director le dijo, tú te vas por los huevos míos este año de aquí y no te digas más, no te iré, ya este año tú te vas de aquí y ya, él no me va a dejar mentir, cuando vea esto, di, sale de pie y ya, lo grabamos, pues ustedes no entraron junto a Niza no, yo entré, fíjate, no, yo entré, Carlucho salió y ese año no abrió Elisa, Elisa no abría todos los años me imagino que se dieron cuenta que era porque Carlucho se grabó y él entró, lo cogió servicio al año siguiente Elisa abrió, yo entré y él, entonces, al siguiente año, o sea, cuando yo estaba en segundo, él estaba en primer año tú sales, Michal, tú estabas, tú vas para Elisa, entras a Elisa, pero tú estabas haciendo tú llegaste a graduarte de Elisa, empezaste a hacer en la televisión lo de FM yo estuve, me hiciste una asignatura para graduarme de Elisa bueno, en esa época se llamaba así, no sé cómo se llama se llamaba Revolución Cubana, estoy esperando que se haga eso estoy esperando que se haga eso, para convalidar la asignatura para que no tengas que hacer el examen algo como el cuento de Julito Martínez coño, maña, ¿tú vas a hacer el examen de la Revolución Cubana o el Estado? jajajaja ay, suscondieron no, 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 mira, imagínate tú, en Elisa mira, estoy aquí aguardándome porque me han dicho dos veces que estoy exagerado riéndome no, 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 no estoy exagerado la prueba que Elisa era, el jurado era Nelda Castillo Flor Alaupti, Flor Omega, no me acuerdo quién era y me dice, Nelda Castillo, haz como una guasasa jajajaja y yo empecé jajajaja 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 jajajajaja 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 jajajajajaja 4 horas bajaba yo, estaba aquí en el parque y un hambre porque había en bicicleta yo estaba loco y el profesor a los 6 meses dice hoy vamos a decir algo con una paqueta y yo le entraba así estoy loco para hacer la cabellucita bueno imagínate yo comía en mi casa silencio y serio y pensaba que para esto no había que hablar y mi mamá me cepillaba a la comida y me decía él no hablaba va a ser la cabellucita pero va a ser el lobo yo no quiero hacer Hamlet ni nada de eso el lobo es la cabellucita elisa ha tenido esos momentos de extremos es un momento en que ha adorado la experimentación y ha tenido ese momento en que la ha aborrecido de los extremos y lo mismo quiero para que te cogeron para el fenomenal ¿no es? ¿no es? ¿no es? ¿no es? micha dice había que hacer animales también había que hacer animales ¿ah yo? y yo me fui para allá, para el fondo de la del de ahí, del noventario ahí y me puse ahí y me estaba riendo y me decía ¿y usted? digo yo soy una hiena sí, está riendo y por lo más hinchiscado de todo y tengo una muerte en la cara que parecía que me estoy riendo por favor por favor estoy riendo ay tío ¿qué va a hacer? micha dice tico saludos a mi jaíz de su camarero cubano de Graciano me he quitado varias veces claro aquí en la cuarenta coño tiene que apasionar a esta gente pues sí he necesitado mira para los dramatizados nos hace para una buena buen quecha dice de Graciano micha ay perdón no, no, dale, dale dale, dale dice Alicia Bencomo Maca dile que cuente anécdotas o alguna anécdota de Entre Ciclones la película Entre Ciclones mira con Balmaceda entre huevos eso es muy chistoso eso es muy chistoso porque yo estaba haciendo yo había acabado de dirigir una obra en el media se llamaba Un sueño feliz y Mario estaba en el elección y yo lo boté de cabrón mira Mario siempre hemos sido padre entonces no fue a los ensayos y no sé qué y un día Pablo ya me iba a ir a ver la obra a hacer una canción a la obra y Mario yo te iba a hacer lo siguiente y le dije no, no te vistas tú no vas a hacer los chate a la encía como vienen a los ensayos como tú cómo vamos a mostrar la obra muchachos y subimos y ya y después no nos vimos más hasta el día que nos encontramos en Entre Ciclones y ese día yo sentí una pena y una cosa para mí Mario y le dije que coño perdóname los padres aquella vez y Mario me dijo no insiste bien en vos también es que no va a los ensayos hay que buscarlo al teatro y me morí de emoción y de amor por eso Mario un tipo estudió en Berlín en Centro y un tipo que sabe de teatro ahí no hay arreglo pero yo siempre le he dado lo he jodido yo llamaba a la esposa con el teléfono y así me va a pasar por Mario el personaje y mejor te ha quedado bien la vida soy yo chico no como a mí si yo hablo de ti mejor que tú ¿qué? el abuelo de la toalla el abuelo de la toalla ¿cómo se pone con la toalla? no y en Andoa imagínate date cuenta que Andoa esa que pusiste ahí era la delincuencia actoral o sea más decente era yo ese lecho ahí los ensayos eran a mí me fueron cambiando de personaje hasta que termine en ese Guillermo el hermano y un día hasta Mario en el media metiendo un speech oye ¿nos podemos llevar mal? para que se hay que dar temprano la 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 todo el mundo va a ir así y me dice subo a aparecerá vamos a ver y voy subiendo y me dice pasa el personaje mío para ver tú afuera pero me sabía que todo lo dije y le dije pero lo hago ¿no tú? mira la ropa camisa así me dijo tú sabes que no te voto aquí ahora mismo porque esta mierda hay que estrenar en la mañana si no me manda yo hacer que no tiene sentido mejor y dice ¡Ninguno! ¡Ninguno! dice Yarmil León oh my god igualito a la almacena soy la bestia igualito a la almacena cacho hace poco lo viste bueno hace rato no voy a Cuba pero cuando voy las veces que he ido siempre lo voy a ver y me siento como ahí con Roselena así en algún momento mando un beso gigante a los dos de verdad que los quiero ellos ellos a ti también ellos como mi hija siempre tiene con esa bueno el puro y la cura eso es una cosa cumplió años hace muy poquito sí el cumpleaños ese año me voy a culiar el día del accidente y el otro me cuenta un día el accidente que tuve cuando yo así mierda y te fuiste para la y cogí y tú hiciste todo eso después que a ti te pasó eso eso es una película mentiza chico que tú estás hablando tú estás loco chico como es mierda de chiquito esto y además me enseñó un costabuñaco para ganar hecho un costabuñaco pero fíjate que Mario tenía él con el libro del trapecio del circo tú sabes estábamos ahí por donde era por tope mirante creo no sé por donde era pero bueno en el balcón sentado en el balcón un tercero cuarto piso y ese estaba así el abismo para abajo yo le digo le digo por favor bajate de ahí y yo a mí me daba el tío y no sé te riego yo le digo yo sí yo te digo mira lo que me cago es el que bájate de ahí porque te voy a empujar y te voy a empujar y ya tengo que mirarme ya no entiendes empezó a chiflar conmigo y me dieron el toque hasta el siguiente y me dijeron le tienen derroca a la pluma mira muchachos cogí una gallina y le digo agarra ahí Mario y le digo viste que viste que viste 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 ¿qué edad tiene Mario ahora? Mario tiene que tener cerca de 80 años cerca de 80 años bueno el mayor que yo como dije te voy a hacer cerca de 75 tiene que tener 80 no mentira mentira tiene que tener 80 81 años por ahí muchísima gente escribiendo maravillas el primer comentario que veo es Maca pidele que haga la anécdota de cuando él le corrió una máquina por teléfono a su papá pero no ese cuento eso fue con Carlos Mazola ay mamacila no porque yo Carlos Mazola y yo yo me voy a ir a para hacer Mazola allá en Estrella y no hasta Asensi entre Estrella y malo chacho me acuerdo esa dirección ese era el motel mío si mira y yo quiero decir no no quiero decir quiero decir el motel no oye y me tiramos vamos a llamar a Mucay para reino y vamos a decir oye buenas noches chico es la que se ha ido a Tulcá ¿de quién? Tulcá Tulcá yo me voy a Tulcá oye Pipo mira yo soy acabo de llegar aquí de los Estados Unidos van a venir te acabo de traer un dinero y unas cosas te lo voy a te voy a no mentira mira no quiero joder el cuento mira Tulcá yo acabo de llegar de quemado de los Guinness que era el pueblo de quemado de los Guinness ah coño sí sí te mandaron una caja de quemado de los Guinness peintón peintón era un tío mío que ya se había muerto fíjate la nota mi amor eso contaba increíble dice pero bueno yo llevo a otro lado me voy a mandar aquí y dice sí 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 yo mando a mi sobrino mando a mi sobrino a mi primo para allá con 10 un calcio de 10 pesos para la pobreza claro claro y allá fue y a cuando le damos otra vez oye yo pensaba que eso era joder tu caja mi hermano ¿no crees que voy a dejar aquí toda la vida? que estoy aquí frente al estatus de la mujer en cuera a mi chico de la terminal de la terminal de hoyo pero no vuelve para acá era cuerda y al ratito de la mamá suele le dice buenas noches el capitán santovalde aquí de el y malecón hemos detenido un individuo con una caja que tiene marisco carne rey y dice no no pero son el mío no 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 usted es el actor aquí dice su nombre Iván Mulca yo me acuerdo de usted perfectamente nosotros vamos a proceder a investigar y cueca y al lado el hueco de américa oye tu caja me escape de la cárcel mira pude salvar un pedazo es verdad que tu eres familia del actor este que hace de bumbo en de rara que clase artista del muchacho y tu eras artista realmente yo no me acuerdo de ti me dejaste yo diciéndole eso a mi hermano pero tu hacías un papelito mierdero te voy a decir una cosa para que no te equivoques conmigo mío es un comienzo al lado yo no te exprese así el chico me escape de la cárcel llevo un pedazo de queso no no para que no venga que viene la policía y dos botellas de ron pinilla pausa y dice ven para acá venga ahora ay que bueno estamos tengo falta de aire de reír déjame leer este comentario que es muy bonito Marco Antonio Llorente dice Mijail es un grandísimo actor y no anda en poses y rebuscándose para impresionar él es impresionante sí señor Maidelín que historianismo bravo dice Yanely Yanely Roy dice que Mario cumplió 80 años 80 ahí está Noel Álvarez todos esos cuentos se los había oído al Micha pero se ha revolcado la risa como si los oyera por primera vez Noel me escribió hoy no el Álvarez me escribió hoy dice voy a ver a mi socio Micha ahí dice Margarita Betancourt qué gusto da oírlo hablar de su papá sí siempre siempre que buen hijo hay gente hablando lindo de ti como Héctor y eso pero no pero eso a mí no me gusta yo no soy un tipo yo tengo mil defectos y soy medio pesado creo que soy una buena persona yo creo que soy una muy buena persona y si algo no soy es competitivo yo creo que hay que saber cederle el espacio a las personas y uno es lo que es por esa gente que estuvo antes también y a mí yo crecía viendo a esta gente y me parece que es algo que hoy en día se ha perdido o sea y hoy no lo sabrá igual que es tremendísimo actor tremendo he visto hacer a ese hombre cosa delante de una cámara en el escenario para mí impresionantes vaya yo he estado en un en un concurso donde yo hubiera querido ganarme un precio lo había ganado él y yo y eso que tú dices me hubiera gustado pero eso siempre y además siempre tiene el momento para decirlo pero es que es verdad es que es verdad es que hay que ser así al que le toca le toca a mi hermano le toca a usted y eso es verdad y a veces uno se olvida de la premura y de las cosas y con los viejos pasa lo mismo con Ramón no pude porque ya cuando yo empecé a hacer cosas ya Ramón no estaba en Cuba pero mira trabajé con David trabajé con Coralita en hacerse sueco y en lista de espera y en lista de espera un imagen y un clic de hacerse sueco que en la puerta era el sueco que la vehicularidad decía al sueco le decía pero ustedes mismos en 5 kilos más para adentro y en hacerse sueco mira a Mijay con bigote sí, sí, sí ahí dice el Aine el Aine P. Reina saludos a todos qué lujazo tener a Mijay es mi actor favorito bendiciones gracias y Mecha tú has sido mira, mira cuántos años Mecha de qué año ese sueco ese sueco es antes de Entre Ciclones 2002 2002 2002 que tú me decías de Entre Ciclones Colina llegaba Colina que era un tipo conocedor de cine fue el director pero tenía banda que en Gloria este también tantas dudas como el guion o no sé qué y había hecho unos documentales geniales y llegaban los días oye la escena es esta y cambiaba los textos y Mario maquillándose hacía así y le miraba y la tercera vez que le soltó un libreto nuevo le digo oye a mí me pagaron un guion y aprendí un cinto tú qué crees que este documental ese que tú hiciste te tirabas la croqueta al perro y te usabas en la calle que bueno que bueno ese humor ustedes después bueno tú con ese humor siempre dan ustedes hicieron cremata José Carlucho también y tú los ¿cómo se llamaban? los bufomaniacos no eso antes los monos bernambos los vagabundos los vagabundos ¿cómo se llamaban? los vagabundos los vagabundos en el Capri hacíamos el primer show el segundo show del Capri y al otro día para Elisa en bicicleta ay Dios mío y en Elisa el profesor de historia de teatro que era un culta me cogía así decía bueno en Grecia que fuera la pipa en el medio de tu una clase ahí yo para el comerio llenaba eso escogí y le pasaba a todos los alumnos pero ya cuando yo llegaba se acababa la casa y llegué al día del examen y tu uno tenía cinco y yo tenía dos y tú me hagas a papi y te lo quitas pasando de corral ¿cómo que yo soy su papi tú nunca estás en clase? ¿qué cojones tú eres que me manda a mí a un clase? no, 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 no en serio eso, tú nunca estás en clase ay Dios 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 eso duró yo no me acuerdo unos meses sí pero duró bastante nosotros hasta en Tropicana estuvimos esos unos ocho años sí te iba a decir que estuve en Tropicana un tiempo y era Dios yo estuve en una escuela qué difícil eso de excavar y entonces todo y yo no podía porque en la noche la noche es para vacilar y eso pero para vacilar abajo en la mesa no era y era muy loco esa época en pleno periodo especial sin nada trabajábamos en un lugar que era en quinta y cuatro que no te podían pagar en dólares porque era ilegal entonces el tipo nos decía no, entra a la tienda y compra jabón y exorbrante y eso ahí y gasta 15 dólares y nos tocó y logramos el solar después en la esquina la casa y en Tropicana igual una botella en el solar en tres pesos y la vendíamos en cinco en Tropicana y así luchábamos y ahí luchábamos siempre siempre te decían te dijeron micha siempre sí siempre pero eso es por la micha corta eso es por la micha corta sí igual tú sabes eso le va a bajar a nadie no no eso no yo siempre hago un chistito a la verdad que las mujeres se acostumbra pero a la corta mira Camila Camila conoció a tu papá claro claro que sí uff y era se adoraba y Samuel también lo conoció Sammy también ay qué bonito qué edad tiene Sammy ahora la mujer va a cumplir 14 años 14 14 años no la has podido ver en una hora a tiempo ¿no? pues estuvo aquí hace unos meses hace tres meses y quieres estar loco pues mira acá habla con mi mamá y le haces habla tú habla tú muchacho mira que la amiga esa candela mira qué bonito y vive en Bogotá en Bogotá en Bogotá ahora quiere ser rapero imagina tú con la poesía que yo le he leído ¿qué edad tiene Sammy? 14 14 pero está pasando tu viejo sí grandísimo está bueno si veo cualquiera pero digo pero está grandísimo y Camila igual Camila de Acera hubo en la Real Academia de este dramático de Madrid en Madrid y se quedó a vivir ahí porque la niña boba no es no y hermosa qué linda qué linda Camila por favor qué talentosa Camila que es una de las ahí dándole talentosísima qué talentosa yo he estado yo he estado en una casa donde ella ha cantado cuando nosotros visitábamos íbamos a Bogotá íbamos a casa de Jacqueline y ella ha cantado ahí en vivo pero es que bonita qué hermosa tan linda tan cariñosa una bellezura de niña Camila pero nosotros te tenemos una sorpresa porque Sammy nos mandó un mensaje para ti no mentira sí sí míralo yo bueno debe estar Sanizana para decirte que bueno algo que ya sabes pero te amo te adoro con toda mi alma y bueno la verdad es que pienso y quiero volver a verte allá y nada te adoro padre te amo eres el mejor y pues quiero volver a verte y sé que no se ha podido pero pronto se podrá te amo eso fue hace poquitísimo porque hoy mismo estábamos hablando qué cabrón porque hoy en la tarde antes de venir oye gracias estaba hablando y le digo oye parece una choza de playa con tres pelo de ese y veo que me imagino dando un poco de guerra y rodiendo pero Sammy es de los tipos más bellos y más tiernos más sentimentales así sabrosos en la manera en que te lo en la manera en que te lo está diciendo todos los días ¿qué le dices? lo primero lo que más le anuncio es que no sea como yo lo primero le digo al niño para que esté tranquilo pero que sea lo que quiera que sea feliz que trate de hacer el bien y que si todos en algún momento cometemos muy errores no paramos de meter errores yo he cometido miles pero la más siempre las buenas personas los errores que cometen son sin saber precisamente si uno supiera que va a dañar a alguien por una maría por lo menos lo pensaría un par de personas pero pero mis hijos yo creo que los hijos son como te ven ser no hay que decir nada yo creo que los hijos te ven y saben sacar conclusiones y cuando yo le doy la libertad de que ellos tengan su opinión de decirme también lo que quieran y tenemos una relación fuera de serie fíjate que que Camila y yo hay una anécdota con Camila cuando Camila tuve la primera relación no voy a mencionar el nombre porque por favor y entonces ¿qué? por favor no voy a mencionar ya, ya ya pasó ya pasó ya pasó ya pasó ya pasó y me dice no, no no y me dice me dice Camila mira papi como te iba a decir ya ya pasó ya tuve mi primera y le digo bueno perfecto y entrate con gorro a la fiesta lo más importante sí, sí, sí no hay lío no, déjame decirte ya no me cuentes más nada ya ya, ya, ya ya déjame porque soy tu papá sin detalles no hay que exagerar hasta ahí está perfecto ya, coño que lo que tengo que dejar salir es mamarlo ¿me entiendes? ya, vejito no ¿qué es todo hacer? ¿que haría un conflicto? no, eso no un muchacho que haría un conflicto ¿que haría un conflicto? 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 otro con la gana de Martíaz sería un conflicto veloz un conflicto veloz se haría un conflicto veloz por Dios ay Dios y ahora y Camila ¿y si ha estado viniendo con todo acá? no, pues ya sí porque España está más complicado incluso nosotros hicimos íbamos ahí de sorpresa compramos el pasaje y todo o sea, iba a las mal de América y entonces y nunca nos dijeron que no podíamos no, es que Camila es el más porque nos viraron en el aeropuerto nos viraron yo con Samuel y con Olga y yo y Camila pensaba que iba yo solo entonces nada estamos esperando que ahora con todo este nos viraron en el aeropuerto te dijeron no pueden viajar porque si no viven en España aseguraron que sí todo el mundo con pasaporte americano y con todo en el aeropuerto te vas a hacer a mí me pasó lo mismo yendo a Canadá ¿se acuerdan? cuando se murió el hijo de Frohman me he ido yo me he ido para Canadá y cuando llego al aeropuerto me dicen no, es ciudadano canadiense que puede viajar pero soy ciudadano americano eso es una melodía cuando compré el ticket y me dicen no, no puedo perdir ticket y no ellos te dicen después si usted quiere puede ese dinero viajar con nosotros y algo te hace mensaje que yo quiero viajar con usted claro si tienes alguna peregrina idea devuelve el dinero y no te lo devuelve te dan un crédito compren ahí y me lo devolvieron te lo devolvieron pero me vieron cara y yo este tiene cara está jodido déjame los actores de teatro tienen el hambre pintar en la cara ay dios mío ay dios mío ay dios mío yo creo que lo que tú sabes lo que él está diciendo es cierto no, no también pero Mijair también pero Mijair que un tiempo en Cuba en que la suerte en los medios audiovisuales le sonrió mucho pero Mijair es de esos actores que nunca dejó de regresar al teatro y él tiene una cosa con el teatro de respeto siempre de toda la vida el teatro esa es la carrera teatral tú lo sabes es un sacerdocio y a mí me cuesta verlo de otra manera aunque haga lo que haga me cuesta y a veces uno incomoda por eso porque tú eres como papi pero es que esto es una cosa que yo lo aprendí diferente yo me tengo una neta con Berta Martínez que falleció hace poco y era mi maestra y yo estaba en el público estaba ensayando una moda y le digo a otro no, en serio que imago ese tipo 20 años yo lo hago mejor que él y sentí una mano guínea sube yo ¿eh? voy a decir que va a ser un hotel fulanito bájate sube no me salía la voz bájate no puede decir eso flexión bendiga alba si no esta vez no para que sepan así me dijo nunca más en la vida se te ocurra y me quedé para ser la vergüenza más grande de mi vida ¿cómo es? esas cosas de muchachos que tú le quieres comer el mundo cuando tú estás haciendo el cuento yo me asusté en Teatro Estudio y con la Cormena cuando hicieron sueños dos noches de verano de verano allá en Italia en el patio en el patio de la persona en el fondo de la casa hacia el sueño de la noche y verano en el fondo de la casa de la cisterna con una casa que el tipo salía en un cubo y con el pie de diente aquí a lavar ese audiente ese era el background de la obra y nosotros pero nosotros en el bosque la sala y no sé qué y salía el tipo con el pie de diente de la cena y se iba y parecía un chiste de la obra igual estaba buenísimo el espectáculo buenísimo es igual lo vi dos o tres veces eso lo mostró Tim ese de cremato oye te preguntaba por Cami porque imagina en España y con la situación de la pandemia ya se ha pasado mucho tiempo sin verse se venía mucho rato oye Cami hace como ¿qué? una semana por ahí le dije a Ordi así de pronto estoy en la casa y el niño tomó esa de la Camila pero pues Cami conmigo además era el llave mío yo iba hacíamos una cosa hicimos un par de cosas que dirigía ahí en el medio con Tapia y con Jack y eso y Camila sentaba en el ensayo conmigo papi ella lo está haciendo mal ¿verdad? está hablando con serio pero lo está haciendo mal sí sí díselo no ¿quiere que lo diga yo? ¿qué? no mira me quiero pedir callate la boca o sea pero era de su parte eso mamá no es una triste y por qué no se lo dice si lo está haciendo mal pero a ti ¿qué te importa eso? no entiendo no entiendo si le dicen que hace mal a mi abuelo tal cosa porque no le dice nada no entiendo no entiendo no entiendo Camila tan madura tan madura tan madura me da clase a mí de lo que sabe y de lo que se ha leído y de todo de coño bueno ella te mandó también otro mensajito hay un mensajito de Camila también apretate hola papá nada quería decirte que te extraño muchísimo que tengo mil ganas de verte y de poder abrazarte ya y que estoy feliz porque te veo feliz y nada que tengo muchísimas muchísimas ganas de verte y que se acerca tu cumpleaños también y que por ahí tengo una sorpresita para ti te amo te mando mil besos te extraño qué bonita Cami muchas gracias a ver coño de verdad ya ha entrado ya esto es un síntoma de verdad de que te estás entrando otra vez que yo no puedo ¿por qué me viene a mí? no sé porque tú ya pasaste por aquí ya yo te estoy joven otra vez amor ya estoy nuevo ya estoy en toda la dirección ¿estás nuevo paquete? que bueno quiero darle las gracias a Oquita por los dos videos Oquita gracias gracias mi Oqui está colaborando ahí Misha tu tía Silvia que está en el chat dice Maca dile a Misha que cuente las habilidades de Mulcai como estilista con un permanente que le hizo un pantalón esa es otra cosa de la parte era costurero igual tú sabes cogió un saco de harina y se hacía un pantalón ¿en serio? sí por Dios y camisa muchas veces me digo que ese pantalón te da de buen cielo apretado bueno eso fue lo que hay yo lo veo zafado otra vez tenia una camisa tenia una camisa y se la ponía pam y al otro día se parecía como otra camisa parecida de otro lado lo comió pero que linda esa camisa me encantó si se la ha imaginado lo que pasa es que la tenia y un día le digo con buscar ese pillete cual cosa empezó a hacer a pasar peine caliente imagínate ay en serio si ahí en el bebé cuando vivíamos y le pasó el peine caliente a una ahí del solar a una compañera y se le cayó la mitad de la pasa ¿qué? y buscario le envolvió la cabeza y le dijo quédate con esto puesto tres horas y no te lo quiten y se ha dicho a mí no va a matarlo después no te puedo hacerla no puede ser no puede ser es mi reina sí 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 ay no puede ser mi reina es loco 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 Misha por cierto te van a agitar esto raro dice tu mamá desde el perfil de tu tía que hoy se está enterando muchas cosas mi mamá que se está enterando mi mamá me da mucha reñada como voy a ver que tu tío para eso sabes que yo quiero mucho a tu mamá ay qué bueno por ti la conozco hace muchos años y le mando un besito enorme además es una jodedora también ella es una jodedora también una cubanaza mi mamá me dice mía y tú eres un hijo de puta cuando yo te digo que eres un hijo de puta es porque me consta porque me consta Misha cuatro o dos cuatro o dos Iván o tu mamá es más jodedora mi mamá es más jodedora claro claro mira eso es como voy a hacer un chiste mi papá ya no vaya y vaya tú sabes pero nunca era jodedor en serio el otro día ahora que le mando un abrazo a Olga que no pudo venir porque yo quería pero bueno pasó hace unos días ustedes saben una novedad familiar ahí complicada con su mamá y voy a hacer un chiste el primer chiste que voy a hacer de mi suegra que es como mi madre fíjate y le digo a Olga fui todos los domingos ahí le hacemos un homenaje que ahorita te voy a pedir ahí que me dejes leer una cosa que le digo claro bueno si me prestas los vuelos si me puedo el mover ¿verdad? eres del mismo team del mismo team sí sí los de Fer de los míos seguramente los de Fer de los míos o los dos uno o los dos así papi y los míos de trombón mira salgo la mamá de Olga que había se me parecía mucho a mi papá siempre siempre se me pareció a mi papá en el canal de una cosa esa seria que hacía los chistes y se quedaba seria y yo la jodía mucho a ella yo hacía un chiste siempre decía te lo juro por la ceniza de mi suegra que no es que te muestras sino que fuma mucho pero yo ya me jodí el chiste ¿no? me jodí el chiste y voy a buscar la donde estaban los restos de la mamá de Olga y no sé qué el otro día y estoy ahí y me dice Beto mi hija y yo claro chico y faltaba un papel la mamá y me dijo mami me falta esto pero estamos perfectos en esta gente por favor o sea una atención vaya una atención que es a Molise vaya Molise la gente que era así tú lo tienes que recordar de esa manera personas que jugaban todo el tiempo yo me acuerdo yo me acuerdo mi papá el día que yo eché la ceniza de mi madre en el manejón de lavar con mi mamá me invita a comer mi tío que tenía tuvo muchos años un cargo importante en el país era una persona reconocida mi tío Víctor Víctor que ya murió también y me invita a conocer me invitaría a muchos niños y me dijo oye ¿cómo estás? con la piel y yo no voy a irme y ahí eché la ceniza de los puro y se nos dijo coño que lindo un par de tuve todo una estela así que coño así como pina de río pero de momento me llamó la atención porque se empieza a jorgar todo con flores y todo y empieza a coger como para el norte yo creo que el puro se está yendo del país y mi tío que está con muñaca me dice chico tú me puedes dar un poco de solemnidad con la muerte mi padre yo no sé chistiroso allá estaba en el sitio para que no dejen chismes nada el puro yo creo que estaba no me va a cremar porque pero mijaí tiene mijaí tiene chistes y ahora le doy muy buena con lo de la muerte es verdad que tú es tan hijo de la difunta madre de Miguel Baroni como Miguel Baroni doctor no claro claro es que yo tuve yo tuve casado con la nieta o sea con la sobrina de Miguel cuando fallece la mamá de Miguel Teresa Gutiérrez una gran actriz colombiana por casualidad de la vida nosotros íbamos a Nueva York de vacaciones y Miguel iba con Katy a negociar las cenizas en Nueva York de Teresa nos encontramos en el aeropuerto aquí en Miami y había una tormenta de nieve y no se podía ir en elión y Miguel me dice tú te atreves a ir manejando en otro carro atrás de mí yo claro a partir de hoy mi carrera y mi vida artística van a estar influenciadas por Teresa Gutiérrez no, no, no yo dije sí no, no, no es que cuando cogiste el último puñado y lo tiraste estaba el aire del center field bajando y me traje la mitad de la puta no no, no, no mira, brother no, no se acabó uno se cargó de la mesa y se llamó la moza claro eso fue verdad eso fue verdad eso es verdad y esa señora conmigo fue siempre muy especial jugamos dominó jugamos en su casa ahí por las noches en Cuba fue muy conocida fue una novela con aquella novela que apareció en verano en Cuba ¿cómo se llamó? que eran unos hermanos varios hermanos Aguas Mansos Aguas Mansos ella fue una de las protagonistas de Aguas Mansos y eso fue ahí en vivo que yo estaba yo que buscar el almuerzo pero no 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 mincha ¿cuántos años estuviste en Colombia? 12 años 12 años fuimos a ir a hacer una novela y todavía me voy a estar esperando el Ministerio de Cultura viene ahora a renovar el permiso mía han subido la gente que nos están viendo hay más de 1500 personas ahora mismo conectadas Jenny se la peguer en Facebook muestra de la risa carita de risa Anabel Delgado dice excelente programa y muy bueno un muy buen actor un saludo desde Tenerife saludos kenia del Carmen risa poniendo risas Marisa Contreras dice saludos y muchas bendiciones para mi programa favorito gracias Marisa besos para ti René Arocha el pitcher nuestro querido amigo René Arocha dice programa de lujo los míos están puestos gracias mi hermano estamos como tú dando strike tremendo caballo dice Olga Lidia Agazo si nosotros veremos mucho a René tenemos que ponernos de acuerdo para ir a jugar con René y terminar haciendo una paella un arroz campesino que hace Arocha que es la maravilla no si nada de eso yo juego con Rayfield tú para Rayfield y no quiero roletazo fíjate todo el fly yo me acuerdo una vez un juego que hicimos en la ciudad deportiva el equipo Cuba de los veteranos contra los actores y el juego usted está hablando del equipo Cuba era desde ayer por la tarde se llamaba Díaz Javier Méndez en esa época ha visto Mesa y después se pasó para el equipo nosotros y se le cayó un fly y le dije papi tú no tienes vergüenza traemos aquí para que eso se te cae estaba muy triste pero aquel me acuerdo que el manager era Pastor Vega Pastor sí Pichy era el lanzador y estaba Rodolfo Puente bateando y le dije Pichy Pichea como quiera que tenis cuando joven bateaba y aquel tipo ha jodido un perro ¿no? 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 como que seas así nos ayuda a salir de los peores momentos con sus ocurrencias como decimos los gringos He's my rock sí Misha siempre siempre divirtiendo y sacando los peores momentos con algo de humor a mí me encanta estar con él porque hemos trabajado juntos nos conocemos desde niños y hemos tenido la oportunidad de trabajar juntos ya ahora ¿no? y yo siempre me he divertido mucho con Mijay siempre mucho mucho con Mijay ojalá y la vida nos diera la oportunidad de trabajar más ¿no? no lo debemos no lo debemos la vida nos lo debe también sí yo también creo bueno sigue acá poniendo mensajes escribiendo a gente mensajes voladísimos dice Gusto Cordero nuestro amigo dice ¿alguna anécdota de la última serie de Netflix? de esta la de Sobreviviendo Escobar Sobreviviendo Escobar no ajá tengo una buena buenísima tengo una buenísima la buena fue el que me fui Juan Pablo el protagonista el que hace Popeye voy y le digo Juan Pablo ¿verdad que tú estás morando en Medellín? ¿que tú te viste con Popeye ¿verdad? y me dice sí digo yo quiero ver a ese tipo no para el personaje yo para el personaje él era chismoso ahí para y voy después un caro le digo un amigo ¿verdad que tú le escribes? sí vamos a escribirle por Facebook y le escribimos y el tipo dice llámame a este número y lo llamo me da te lo digo mira hola soy yo mira mi nombre es Mijay Mucay soy un actor cubano que vivo aquí hace años y el tipo me dice yo sé quién eres vos mira amigo yo dije ahora sí toca hablar aquí yo sentí la lucecita rosa y mira la sentiste que te da bien y si vos eres buen artista yo te conozco a vos no que para ver no va a eso y me pude ver con el con el tipo y todo la locura hacerle las preguntas de la serie chismosear un poco eso y nos encontramos y hablamos y todo y recuerdo que cuando se acabó él murió hace poco ahora prácticamente el señor tenía más de 300 muertos una locura no era nada para hablar de eso y cuando yo por el breve tú sabes y cuando salgo cuando llego de haberme encontrado con el tipo al lobby y al hotel estaban todos todos todo el mundo así sentado se esperaba todo el mundo así y me paro y miré a todo el mundo y le dije ¿pasa algo conmigo? les pregunto que tengo un amiguito nuevo ahí que le puedo avisar y seguí caminando mira oye este es un lugar romántico mira es verdad que tú llamaste Orguita y le dijiste Orguita tengo un amigo aquí que te quiero presentar y me dijo ¡tás loco! fue tan rica mira papá ¡borra eso! de verdad de verdad ¿cómo fue? ¿cómo fue mi chacao? le dije hola princesa Olga soy yo Don Jairo Velázquez Vázquez y la asesor Confías Palomírez Cabrera yo tengo amigos raperos y en algún momento querer yo te ayudo y toda la historia que soy con tu esposo Mijair y todo y yo hace ¿verdad? vea normal ¿verdad? 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 ay Dios mío no, no, no es que todo el mundo no, no la cantidad de personas que teníamos conectadas en YouTube más de 1500 personas entre Facebook y YouTube todo el mundo dice lo mismo no he parado de reír no sé cómo vamos a dormir después de este ataque de risa gracias a Mijair por todos los cuentos pero este es el mejor homenaje que se le podía hacer a Iván a Juan González pero claro si es que somos así que eran yo más mira me acuerdo un día para nombrarte otra persona que era así por ese estilo en el balcón de mi casa en aquel entonces en calzada Adolfo y Adorador y mi padre y Mulcai yo soy un comemiel y Adolfo le decía no, no pero aparte de eso no, no aparte de eso aparte de eso mira tengo algo importante que decir y me echa ¿quieres agua? bueno me dice sobrino tengo cáncer dice Adolfo yo adolfo que es un tipo que uno quería pero lo voy a convertir en un géminis y sacó 50 pesos y me lo pide con Adolfo tengo cáncer pero lo voy a convertir lo voy a convertir en un géminis Carlos Cruz siempre me dice a mi cada vez que me hago un chiste eso Carlos Cruz siempre me dice pero que tu vas a crear de un muchacho que ha sido criado en los bares de La Habana de un muchacho que ha sido criado en los bares de La Habana bastante bien bastante bien dice Ana José que grandes son todos Mijail Mulcahy me ha sacado las lágrimas de tanto reírme todo el mundo pone caras de risa excelente programa muy buen actor ese lo habían leído un saludo desde Tenerife que estaba en en YouTube dice Jacqueline Gray me encanta su programa no me lo pierdo y hoy se votaron se pasaron fui a ver la obra de mi robot sexual con él y fue espectacular durísimo dice también ya dice Mazan Dios mío que manera de reírme dice you is lady Arce Mijail no he pasado de reírme hoy dice Maricel Delgado gracias Mijail así le pasa a mi mujer se muere la risa conmigo sobre todo cuando me quito la ropa mira dice en YouTube Eme Jiménez saludos desde Madrid son las 5 de la mañana y no he podido dejar de ver el programa mira esto desde Madrid no hay muchas personas cortadas desde España porque ahorita había una persona desde Tenerife y hay desde Europa gente que nos están viendo personas que nos están viendo y allá son las 5 o 6 de la mañana Micha pues vinieron a descargar y si quieres descargar más mira lo voy a hacer me voy a tirar el comercial aquí descaradamente este domingo 18 voy a estar en un sitio que se llama Toros en Haya Lía después de la obra del Teatro Trevi que estoy ahí siempre sale domingo en los domingos en este espacio nuevo que se llama Descarga con Mijail Mulcahy estoy con Olga Tomás con Raúl Morera con Lizato un piquete de un sitio ahí fuera de serie un espacio de café con un ser bien divertido y distinto que no hay en Miami con buena comida con bebida y este domingo es mi cumpleaños llego lechón asado pan con lechón regalado para todo el mundo ay que río es el show es el show como a las casi a las 7 ok o sea a las 5 podemos estar ahí ven acá yo me voy con Iré por ejemplo no puedo usted no puede no 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 puede papi con Iré con Iré con Iré con Iré mira déjame leer un mensaje de Ariadna González que dice hoy no había escrito ni nada porque me he sentido muy deprimida pero con este programa olvidé mis problemas gracias gracias Mijail tu papá hoy estará feliz de su hijo ay que lindo mira a Michelle Quingeno me pregunta le pregunta al hijo de Mulcahy si el niño puede con Batman que no puede con el niño y te acabo de decir que yo me grie entre el botín y el campero y el california polinesio california y el tour dice aquí Yanely Roy Delgado dile a Orquita dile a su mujer que le envidiamos dice a Dalio Artea está metiendo para el fondo ahí dice a Dalio Artea y Dalio Artea tuve que ponerme la bolsa fría en la espalda de nuevo madre mía me empezó mira este domingo René Arocha celebra también el cumpleaños de su mujer Mari así que posiblemente René Arocha va al domingo para mí para mí mi hermano sería un placer gigante porque yo soy más industrialista hasta la muerte yo debí pichar en el latino ahí con Armandito el titorero para que sepa todas las veces desde que tengo uso de razón para mí sería un lugazo de hecho ya hago extensiva la invitación para tu mujer celebramos le cantamos a Pibete con los músicos y todo ahí y hacemos cumpleaños colectivos si señor mira vamos René que nosotros vamos para allá también dice Mayito Cordero yo manejé hace cuatro años 350 millas para una foto con Mijail y la logré para que vea hay gente que tiene macuto para que vea te quiero te quiero mi amor te quiero y la mejoramos porque no te da quemar en alto nos encontramos una vida Mayito Cordero que es Mayito en la foto y se dice te quiero ah bueno pues no importa Mayito te quiero te quiero Mayito después de este hago uno ni hombre ni mujer igual lo quiero ay no saqué conmigo por favor no puedo parar de reírme ay por favor yo tengo para irme no puedo parar de reírme eso es así eso no viene Dios mío ay por favor hace 10 programas para hablar de todos los personajes eso Misha cuando hace que tiempo que tu estás acá 8 años hace 8 años y en estos 8 años conociste acá a Oguita claro uno de la mierda porque yo siempre decía a Miami no voy a ir a Miami y ahora digo ¿para dónde ir? ¿para dónde? y uno viene todo pero tú dices no, no, no es que aquí a veces se traba pero voy yo gracias a Dios y le agradezco mucho de la Enserio a Colombia full porque me abrió unas puertas y me ha dado muchas oportunidades y pude hacer una carrera muy grande todavía tengo cosas de trabajo pero no me voy muchas veces porque ya quizás bueno también ya está como más les da cosas bastante locuras yo llegué a una época aquí haciendo oficialmente que me iba los lunes con los de Celia Cruz me iba los lunes para Colombia y venía los viernes claro el chestito puente cuatro meses me acuerdo de eso me llevo un timbal para la casa y empecé y yo lo pasaba para allá y lo pasaba para acá y lo pasaba para allá y la tercera me dijo debo ver en vez de no tocar ni con y eso suena horrible y lo pasaba con la guerra a la tercera y lo ha puesto usted estaba en el 87 no 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 era cuando estaba en el 87 y flagra ahí 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 por dios mi hermano si micha la verdad que un viajado y un recuerdo terminaban oficialmente gay y volados de verdad a ver en el avión ya el puro me decía papá así no llega y yo los lunes o viernes así cuatro meses cuando íbamos a empezar el proyecto de mega tú estabas grabando allá hablábamos de la colombia no era lo de escobar cierto cuando nos estafaron ahí yo estaba yo estaba allá y él le dijo y nos vamos a empagar a empagar que vamos a hacer un party llegamos y hicimos otro verdad que sí era otro proyecto que era otro y aquí conocemos ya y me decían no olvides de eso lo que pasa es que era una máquina de creando ahí todo el tiempo si mi chamele ahí no habla de crear pero era es una velocidad y querían que nosotros hicieran un programa que parecía un noticiero no tenía nada que ver papá pero cómo vamos a hacer en fin cosas que pasan nada pasa por el mismo gusto tú sabes sí lamento de esa época tú sabes qué que cuando uno está lo ponen a uno en esas situaciones a veces hay malos entendidos y me hubiera gustado por ejemplo creo que no fui suficientemente dadivoso en el sentido de la amistad y el trabajo con Julieta por ejemplo que podía haber sido mayor por estar metido en esas cosas me hubiera gustado y lo digo así sin que me quede nada por dentro yo creo que hubiera sido yo mucho mejor y hubiera aportado muchas cosas más pero estás tan metido en la mierda de otra cosa es que el tema también mira y que muchas personas no saben y entonces tú ibas a hacer ibas a hacer un show que era tuyo y yo recuerdo que cuando hablamos de eso yo dije wow nosotros siempre queríamos hacer algo juntos y hacer un show con Mijail y yo creo que en serio esta ciudad se merece un espacio donde Mijail busca y para hacer su show pueda ser el presentador ese host porque Mijail es muy trabajador y de un humor bueno que ustedes han visto y nosotros dijimos bueno esta es la oportunidad y de momento cuando ya estábamos preparando el proyecto todo cambió y resulta que Mijail entonces iba a entrar al proyecto de lieta que ya estaba hecho entonces todo eso cambió que no estaba diseñado para eso y entonces fue lo que ibas traste al final porque no funcionó y al final nos modimos y le judimos el trabajo a otra persona porque eso estaba creado de otra manera o sea está concebido como de como era te gusta o no te gusta y da igual ese no es el asunto el tema es que si esto es para dos personas ¿por qué metes tres? pero yo aclaro quería aclarar esto Don Misha y te decía porque mucha gente en ese momento y luego también yo he recibido esos mensajes de que como que Mijail fue a invadir el espacio de gente y llegaron no es que a él le pidieron lo llevaron él iba a hacer su programa y lo llevaron pero usted como hace un personaje delincuente en contra de la revolución señora porque me están pagando porque eso es esto ¿me entiendes? yo no soy yo soy lo que me pongan a hacer está igual no se vive aquí o no la persona exacto es verdad pero es verdad que es así entonces nada pero siempre nunca se ha dado por una razón o por otra a mí me hubiera gustado me hubiera gustado tener un espacio así incluso después en el 41 tú estuviste trabajando un tiempo en el espacio a las 7 pero bueno el show también era el show de Calucho sí pero era el de Calucho no has tenido la y hacía pero las veces tú has estado solo Misha cubriendo un espacio porque yo recuerdo desde Mira TV cuando estuvo Alexis Valdés mi papá me llamó mi papá me llamó un día y me dijo oye Mijail le cubrió a Alexis y estuvo espectacular lo que me dio fue y el trabajo es difícil y a mí nunca me gustaba porque si no lo haces tú que lo has hecho un montón si no lo haces porque es como todo tiene un entrenamiento como esto que hacen ustedes tiene una manera de hacerse que si no lo haces así está jodido ¿has tenido la posibilidad después de eso de encontrarte con Lieter y decirle oye mira disculpa no nos hemos visto pero se lo digo igual si creo que me hubiera gustado bueno creo que incluso hubiera aportado una cosa incluso generacional no tiene nada que ver con el talento ni con nada y hubiéramos podido haber hecho un trabajo mejor y eso siempre me dejó un mal sabor ahí de parte mía no por nada a ver no es que pasó nada sino que siento que pudo haber sido mejor y me lo reprocho ahí siempre de alguna manera a mí me gusta me gusta trabajar tranquilo en paz y en buena onda creo que en eso siempre Misha están preguntando aquí en el chat ¿por qué no estás en Univista? ¿por qué no estás en Univista? exagerado para mí que tengo otras cosas y me gusta hacer otras cosas llámese la temporada en el teatro llámese me sale una serie en Colombia y por tener la libertad de poderlo hacer estando en el elenco Univista tienes una responsabilidad porque son las personas que usted ve ahí como aquí aquí no es que hay 40 productores atrás aquí los que tienen que salir corriendo a grabar en seriado y a hablar con la joyería somos nosotros mismos es Ramón por un lado y el otro por el otro lado así se trabaja porque para que eso tenga sentido y tenga sentido lógico común y económico claro exacto y entonces en Univista lo que pasaba era eso yo pues obviamente yo soy un tipo poco más libre en ese sentido me cuesta hacer una sola cosa en el trabajo porque yo soy yo creo que tengo una capacidad de trabajo bastante amplia y a mí me gusta estar creando y tener cosas por ahí las personas preguntando por ejemplo mira dice Yaneth Aria eso era que tú veas por eso yo quería aclarar ahorita lo que pasó o sea lo del tema de que tú llegaste a un programa cuando no ibas a eso ibas a hacer el tuyo dice Yaneth Aria aquí en el chat de Facebook no sé por qué me hacía idea de que era un pesado pero no me equivoqué porque mucha gente cuando uno llega al espacio de otro cree que uno viene a robarle a quitarle el espacio de otro entonces se lleva como la peor impresión y eso no fue así no además tú no pides tú no dices tú no vas y toca a un canal de televisión le dices al dueño del canal oye quiero a yo te trae Ramón velor yo quiero traerla te voy a traerla si tú estás loco es que te traerla la gente te llama y te dice oye por alguna razón en el programa de Ramón vamos a ponerte al día atrás haciendo el café ah bueno pero por qué tipo te llama para hacer eso claro ellos han decidido claro no es de otra manera así es pero con los univistas no pasa absolutamente nada ni tengo ni nunca tuve déjame decirte si Ramón tiene un programa alguna vez tú puedes estar haciendo el café mira estás pidiendo que te invitemos a mí a ir para un dramatizado si lo hacemos si estamos esperando que aparezca un personaje un personajazo para mí me suelta si ahora me suelta de los que me tocan a mí siempre a mí me tocan los dos los dos los dos siempre lo que tienen bueno lo que tienen que ver con uno yo encantado lo que quieran lo que quieran a mí me encantaría pero ahora cuando estamos grabando dos capítulos todos los fines de semana este sábado grabamos dos pero en cuanto aparezca un personaje de esos que tú y ahí y ahí y ahí y ahí y ahí y ahí aquí hay un montón de gente con los cuales con esta con con Mari con con Jorito con con el otro loco amigo que tenemos en común de Felo Felo estaba conectado ahorita tú vas a decirlo en Andoba me agarraba la gana en esa escena y Felo tiene unas manos cuando te daba la gana sí pero es tosco es un tornillo y me daba genio de verdad le decía a Felo tú vas a meter un cajetazo no me apríete brother esto es mentirita no me apríete me la gana se murió de risa sí es que es verdad que es tosco él es muy tosco es verdad qué buena escena es señor qué buena escena y en el teatro también hicimos cosas chéveres sí y en Carlos Díaz así es y así os parece el pirandero y él Jorge Pescado y yo sí y había un día en una función que Jorito que era el alcalde tenía un monólogo decía no sé qué cosa mi hija le dijo a mi mujer y lo dijo al revés y yo le digo señor alcalde al revés usted fue el que le dijo a su hija y el pecado empieza se mira para la cama no le dice estaba fero llorando la risa y yo lo único que se me ocurrió decir estábamos cagados de la risa el teatro entero muerto de la risa y lo único que se me ocurrió decir fue esto nos va a costar caro señor alcalde y nada papi y estuvieron 20 minutos y el todo el mundo todo el teatro y solo hemos hablado al revés y yo le dije así señor alcalde y era el procedimiento y Carlos Díaz nos meten una descarga oye caballero un poco de seriedad la culpa sabe quién era siempre todos los pájaros van arriba y estos días que bajan al día siguiente ante la función le digo a esta gente hoy va a pasar lo mismo tú sabes no 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 somos profesionales llegamos un momento ese y yo vito lo hizo exacto pero lo hizo bien y yo me quedé mirándolo así la mano y ahí le di la taqueta y el feo cuando lo miramos estaba tirado en el piso llorando así y ahí nos vamos a botar nos botó todos los días nos quería a Felo y a mí Felo botado me ha ido botado pero porque si que se estaba riendo a él el único no se río fui yo y el inglés cómo te lleva el difícil con Forlord ya sabes decir Forlord no me pongo a boca para decir eso ¿sabes? cuando tú aprendes a decir Forlord ya ya hablo inglés la palabra que estaba menos en el escalafón porque te daba Forlord es el Fitchers el Fitchers el Fitchers me ha tocado con esas dos tu mala la jugada brother me ha tocado he hecho castings en inglés y todo y en un casting que hice con una serie americana no me dieron el personaje me cagué la vista yo tengo mi coach que es mi mujer que tú sabes que a mí el inglés me entra ropía con la uretra si se demora en llegar arriba eso tiene un proceso entonces yo voy llenando de chivos todo así y hablo y hablo y todo natural así me queda perfecto y yo que me dice no y la acentuación y no sé cuánto bueno el tipo que manda un corre me dice genial el casting me encantó no escogemos al actor porque necesitamos alguien que hable español y le digo que esta gente está drogado mira ahí no te puedo creer porque me lo aprendí ahí yo para la memoria soy y tú sabes pero clavado y el tipo que dudaba que yo supiera español yo dije mira que clase chico lo que da hacer las cosas bien te joden te joden que hacerla más o menos mira está Carmen Deisi en el chat dice que tú eres uno de los mejores de su generación dice Xiomara Augusto es lo máximo bueno pues está también ahí Arches de Arches Language nuestra querida amiga Arches si usted entiende el inglés pero no lo hablan si usted entiende el inglés y lo manda a un casting y ese casting ese casting que usted manda está supervisado por Arches seguramente le van a dar un personaje entonces para eso usted tiene que llamar a Arches al 305-414-2721 para que no le pase como Mijail usted tiene que hablar un inglés perfecto y además hablar bien en español pero tiene que llamar Arches al 305-414-2721 nuestra querida Lili Vega está invitando lo está diciendo por aquí está invitando a Mijail a las clases dice que para Mijail totalmente free a mí me da falta porque yo el inglés no lo hablo pero tampoco lo entiendo bueno sigue escribiendo dice Román Augusto Garmendez y Rodríguez muy cierto refiriéndose a algo que es uno de los mejores de su generación a que es uno de los mejores de su generación dice Ali Martínez es verdad es muy buen actor la verdad excelente actor bendiciones dice Lucila Nápoles dice Tania Bermúdez Oliva salúdenme a Mijail de mi parte un beso y un gran abrazo a esta cubana desde Uruguay ay Micha dice Noel Álvarez que por favor que hagas algún cuento de cuando hiciste Tierra Brava con Jackie de Tierra Brava no mira hay cuentos muy cómicos no no imagínate Noelito me tiró pero para para atrás yo me acuerdo imagínate que eso era yo estaba casado con Jacqueline había días que yo grababa de noche llegaba a las 6 de la mañana de grabar yo otras veces llegaba a las 6 de la mañana pero estoy hablando de trabajo estaba hablando de trabajo llegaba a las 6 de la mañana y Jacqueline a esa hora se levantaba porque tenía llamada entonces me acostaba en la cama y Jacqueline ausp manifestificación era una organizada se levantó y aquí vieron las gavetas y sentías RA 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 coño en tuentro y yo sentado a la cabecera y algo que era 40 veces y al final obvía la puesta PA dijo coño miserable y sentí RA RA 壓 me hizo chancl Whats yo como he entré y tener el horario desencontrado así, de tú llegas cuando vas a servir a peco, eso es para, no sabes si contarte la buena o darte la que, de verdad, yo me acuerdo porque esa novela era, yo hacía un personaje que era un, un lungo, un lungo, y que fue súper popular, porque estaba una décima, estaba una décima, y muchas las inventábamos, y mi abuela, mi abuela dice, yo no sé qué, no sé qué, y entonces esto era, y a Molina le decían cada década, porque el personaje le daba el petón, le dió el micrófono, que hacía así, o el brazo así, pero decía un día, estaba así, cuando estaba así, el dólar estaba a 23, cuando tenía la mano así, el dólar estaba a 23. Ay, qué bueno. Ay, mía. Y hay un cuerpo ahí con René de la Cruz, que en otro día Renécito estaba poniendo un juego, mira, es una escena que desahogaba a René de la Cruz, estaba René de la Cruz, y Rolly Núñez, mira cuánta gente ahí, ay, un polenizo. Y decía, pues bueno, que no lo quiero ver aquí en la fin, que no se hagan nada, pero Rolly pinchaba el caballo, el caballo decía, un pedo, hablando a las 4 de la mañana. Cuatro, cuatro, todo el mundo me dice, el saladero, por favor, dueño, pensamos a cuatro, vamos a hacer la escena, que esta es la última. Bueno, güey, la última. Otra vez, y la tercera vez, se queda, y sigue la escena, nadie se ríe, y yo a Dali Fuente le dice a René, Ignacio, esto es una amenaza, es una advertencia, y dice Ignacio, eso fue un pedo, chico. Fue un pedo, chico, eso es un pedo, hubo que parar la escena de un turno, y nunca más se pudo ver a retocar eso ahí, calla, esos métodos técnicos, y todo el mundo para el piso, me duele aquí de reír, te lo juro, no como más. Quiero agradecerles, hacer paréntesis un segundo, para agradecerles a todas las personas que están conectadas, más de 1.500 personas conectadas, y agradecerles también a nuestros patrocinadores, a las personas que nos apoyan, para que podamos, cada martes y jueves, salir con estas tertulias acá en casa. Hoy tenemos el placer de noche de homenaje para Fran González y nuestro Iván Mulcai, con la presencia aquí de Mijael Mulcai, nuestro queridísimo amigo. Gracias, quiero agradecerles al Conero, Public Adjuster, nuestro Public Adjuster de la comunidad, tiene su oficina acá en la 40 y la 79, aquí también en Westchester. Si usted ya es propietario de un negocio, de una casa, y ha sufrido algún tipo de daño, que puede ser liqueo, filtración, estupisiones, o daños por tormenta o huracán, y usted le va a reclamar el seguro, el seguro lo más posible, lo más probable es que va a intentar esquivarte, darte curva, como se dice, para no pagar, o pagar lo menos posible. Entonces, usted lo que tiene que hacer es, llamar al Conero Public Adjuster, ahí tiene el número en pantalla, 305-606, mil, porque al Conero te consigue tu dinero. Él se pelea con el seguro, lucha para que te paguen la mayor cantidad de billete por tu reclamo, y ese billete llegue en la menor cantidad de tiempo. Digamos que nosotros nos pasó acá en casa, y en tres meses, cuatro meses, nos estaban pagando, y ya hicimos el baño nuevo, que por cierto, hicimos el baño gracias al artista del cristal, a nuestro querido JDS, Shower Door. Él nos hizo las puertas del baño, que son una maravilla, puertas de cristales corredizos, de corredera, pero geniales las puertas. Mácalas limpias, se mojan, y no se manchan, porque tiene un tratamiento especial, y eso es gracias a JDS, él se llama Michael, usted lo puede llamar al 786-426-6764. Si usted quiere hacer alguna baranda para escaleras, o los topes de mesetas, o de mesas, o también para las puertas, para salir del closet, si usted quiere salir del closet, y quiere una puerta de cristal espectacular, y ahí me miró así, como, ¿puedo decir algo? Oye, ya te están pidiendo, ya está para allá, para otro tema, ¿no? Pero, si usted ya tiene el cristal resuelto, como Michael, y necesita, ya salió del closet, y necesita, o un... a lo grande, por la puerta ancha, necesita un automóvil, un buen automóvil, yo le recomiendo a Hyundai, el Homestead, Hyundai, está muy cerca de acá, en Homestead, el dealer de Hyundai, muy fácil de llegar, busque la ubicación, en Google, y va allí, a encontrarse, con el más, en general, Darwin de los Cuetos, va a encontrar, los mejores precios, nosotros compramos, un Santa Fe, un lease, hicimos un lease de Santa Fe, y no tuvimos que dar, nada, de Down Payne, Jorguito Feteca, sacó, un lease, de un Toxon, y no tuvo que dar, de Down Payne, y la letra, muy bajita, ahí está, justo el comercial, están viendo, tiene muchas ofertas, los beneficios, son muy grandes, lo puede encontrar, Sonata, si quieren se dan, Sonata, el Antra, bueno, estos automóviles, más chiquitos, pero si su familia, es más grande, y quiere un auto, más grande, el Santa Fe, es una maravilla, y los precios, en este momento, súper económicos, tanto para lease, como para compra, llame, a Hyundai, o vaya, visite el sitio, ahí en Hostex Hyundai, pregunte por Darwin de los Cuetos, su manager, dígale que lo vio, acá en la casa de Maca, y va a tener, un montón de beneficios, se lo recomendamos, y hablando de automóviles, que puede pasar, que puede pasar, two-star traffic school, que puede tener usted, donde está la cámara, acá adelante, mira como estoy, hola, si tiene algún problema, de una violación de tráfico, y necesita pasar el curso, de cuatro horas, de ocho horas, de ocho horas, con, 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 como se le llama, caramba, con, agresividad, de ocho horas, o de doce horas, también, lo puede pasar en, two-star traffic school, que está en el, cuarenta cero siete, de, no, es, y las siete calles, el teléfono, aparece en pantalla, cuatro, tres, cero cinco, cuatro, cero tres, ochenta, ochenta, ahí está, Lianeta, está, Arelis, y está, Lisset, el trigo dinámico, ahí, lo van a ayudar, y, y una cosa, miren, aquí está, yo hice el, DDC, que es, a, 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 manejar con, precaución, con precaución, a la defensiva, con este, mayores de cincuenta y cinco años, puede ir, y va, y bajar el, el costo de su seguro médico, de su seguro médico, y estoy ya como, yo estoy, bajar el costo del seguro automovilístico, yo estoy pensando en, en un one-head, que tengo que ir, yo estoy pensando en bajarlo todo, yo estoy pensando en bajarlo, bueno, que no, claro, claro, no, no, miren, 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 que quien quiera que sea, allí eres bienvenido, ok, two-star traffic school, right, tío, quiero decir, pero mi tío debe decir, two-star, pero, mi tío debe decir, urgentemente, para, action language, no, yo estoy, a mí que a ver que tengo que decir, two-star traffic school, yo voy a decir, alemán, eso, yo sé, yo lo sé, que no es inglés, ok, no me voy a ver, ya, lo confiesa, lo confiesa, yo lo sé, mira, yo sí, mira, yo sí, bajé, bajé el seguro de automóvil, miren, yo pasé, el defense, traigo, ¿cuántos años? ¿cuántos años? ¿eh? yo, ¿cuántos años hay que tener? 55, tú todavía, faltan unos cuantos años, como tres o cuatro, nada más, Fer, te faltan unos poquitos, es lo que te falta, fuerte, unos poquitos, pero Fer, ¿sabes a dónde te he ir? Al área, Med Spa, eso, un spa, no, pero viene, es que es un rey, otra, pero yo se puede ir también, tú hablaste de algo de Liqueo, yo puedo ir a lo de Liqueo, ¿sabes? porque así es, no empiezas a cumplir, mira, Misha, Misha, yo te invito al área, Med Spa, que es un lugar donde usted no puede dejar de ir, donde hay muchísimos procedimientos, con excelentes profesionales, ahí vamos a estar viendo para que usted vea que lugar tan hermoso tiene todos los meses, es una oferta que es exclusiva solo para las personas que vayan de parte de Somos Miami TV, y en este caso, usted puede hacerse cualquier tipo de masaje, cualquier tipo de masaje de relajación, postoperatorio, a mitad de precio, si usted dice que usted lo vio aquí, usted tiene un masaje, cualquier tipo de masaje que usted quiera, a mitad de precio, esto solamente lo va a encontrar en el área Med Spa, ¿dónde es eso? ¿dónde es eso? ¿en qué dirección? 305-299-7290, ¿y están ubicados dónde? ¿eso es? ¿eso es por aquí, cerca del San Juan también? Sí, ahí está en la 57, 51 Bear Row, aquí está todo en familia, todos somos vecinos, todos somos vecinos, aquí estamos buscando, pero también van a terminar postulándose para la alcaldía, de Bear Row, de Bear Row, pero si usted quiere hacerle una recarga a su familia, en Acuba, Acuba tiene las recargas más baratas de todo el mercado, como siempre, esta recarga ya comenzó y está vigente hasta el 24 de abril, todas las recargas que se hagan desde el día 12 hasta el día 18 de abril, son vigentes en Cuba el día 19, así que corra para www.acuba.com, que si usted es un nuevo miembro de la familia de Cuba, solamente va a pagar $19.79, y en Cuba le van a poner $1,300 CUP y un bono de $800 CUP, así que corra para allá para que usted solamente pague $19.79 si eres un nuevo miembro de la familia de Acuba, y yo te invito a que si no tienes todavía la app de Acuba, bájalo, bájalo para iPhone y para Android, y es súper cómodo, ahí te lo explican todo facilito, todo está en acuba.com. Ok, y siguiendo con Acuba, por acá, ahora mismo, la primera llamada que entre en este instante, para saludar a Mijay Mulcahy, va a recibir una recarga, totalmente gratis, de parte de la familia de Acuba y de la casa de Maca, a sus familiares en Cuba. Seguir así, la vamos a pagar a Mijay. No, la pago, la pago también, no hay libro, no hay libro. Esa la recarga cortesía de Acuba, la vamos a pagar a Mijay. Oye, ustedes invitan que yo pago un poco en mi chavo. Ustedes, sí, 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 sí. ¿Cómo es que tú dices? Bueno, la primera llamada para saludar a Mijay, que quiere recargar a su familiar en Cuba, o si nos está viendo ahora mismo, desde Cuba, va a recibir una recarga totalmente gratis, solo nos va a dar su número de teléfono, el número de familiar en Cuba, y en esta semana está entrando la recarga. Ya estamos recibiendo una llamada. Buenas noches, para saludar a Mijay Buscahy. Buenas noches. ¿Aló? Ahí la vuelta se... ¿Cómo estás? Ahí está, ahí está. ¿Aló? Buenas noches. No, Coco. ¿Se cayó? Bueno, cuelga otra vez el teléfono. Es que hay una sola línea. Ahí está entrando otra llamada. Es que hay una sola línea. Y si se cae, hay que esperar. Bueno, por favor, la persona que ya está, hay una persona en línea. Buenas noches. Para saludar a Mijay Buscahy, va a estar recibiendo una recarga gratis, cortesía de a Cuba, a su familiar en Cuba. Buenas noches. ¿Aló? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo está? Buenas noches. Para todos, especialmente para Mijay, el tremendo actor. Oye, muchas gracias, mi hermano. Gracias, gracias a todo, por su corazón. yo siempre le seguía en todos los personajes. El Guajiro, aquel que hizo en la novela aquella de Cuba, el Guajiro, tremendo, tremendo actor. Gracias, gracias, hermano, gracias. Oye, ¿de dónde está llamando? De aquí, de Fontainebleau. ¿De Fontainebleau? Ah, de Fontainebleau, aquí mismo, aquí se quitan esas hueas, aquí, cerca de Flags. ¿Cómo es? No es. Sí, bueno, pero, ¿la pega ahí? Oiga, ¿la pega? se quita de atrás. Bueno, no sé si tienes familia en Cuba, o quieres ponerle a recargar a alguien, algún número, algún amigo, alguien, a mi hijo, tengo que recargarle a mi hijo, que está... Pues ya la ganaste, hermano, ¿te la ganaste? Te la ganaste. Gracias, gracias, mi hermano. De verdad, yo me gané tu agradecimiento y tu palabra estamos en la verdad de corazón. De verdad, te lo merece, mi hermano, te lo merece, y que Dios te siga dando bendiciones. Gracias, mi hermano, gracias. Gracias, querido amigo, porfa, quédate en línea, quédate en línea para que anoten el número de teléfonos de tu hija en Cuba y puedas recibir la recarga con promoción, o sea, va a recibir la recarga doble, o sea, se lleva el paquete completo, ¿vale? Un abrazo, un beso enorme para ti, para tu familia, la de aquí, la de Cuba, y bendiciones y muchas gracias de parte nuestra por el apoyo, por estar ahí conectado hasta tan tarde con nosotros. Miles de bendiciones. Besos. Gracias. Bien. Y, un momentito, pasamos por ahí, la cocina. No, es por acá, quiero que lo vean. Corre un poquito para él. Mira esto. Aquí, esto es para ahorita, gracias a O'suites. Este es de manzana y este es de limón. Así que vamos a estar probando, ahorita están prácticamente acabaditos de hacer. Tiene un olor que ustedes no se pueden imaginar. Si ustedes quieren un pie como estos brownies, cualquier dulce exquisito, 786-366-9706, O'suites. Tío, ¿qué te pasa? Te estoy enamorando. de quien te pasa? No, yo, yo le pedí como yo y como el oso yo. Esto no es conveniente. Qué espectacular. Oye, dice por acá, Jaité Sins, nuestra amiga de Bahamas, claro, esta es nuestra amiga de Bahamas, dice, este programa de hoy ha sido terapéutico, y pone carita de risa, y dice Xiomara Busto, este programa es una terapia, gracias Xiomara, nosotros acá de terapeutas. Bárbara, Barbarita Tapia, dice, no le des más vida al tío Ramón. ¡Ay, qué obsidia! ¡Pobrecito! ¡Pobrecito! No, mentira, que yo lo veo dicho, es con un vasito ahí, con hielo. Era, con traguito de manzana. ¿Qué? Dice, papetá, era un traguito que tiene jugo de manzana. ¡Esto jugo de manzana! Un traguito de jugo de manzana. Lo que pasa es que yo le echo hielo, porque como a los cruz, yo también me gusta mucho hielo, y entonces le echo mucho hielo. ¡Miren lo que tengo acá! ¡Two stars! ¡Felicidades! Miren lo que tengo por acá, si usted quiere entrar en la rifa de Lunas Beachwear, solamente tiene que poner en el chat, tanto de Facebook como de YouTube, su nombre y va directamente, acá tenemos un set que vamos a estar rifando, un set de verano, gracias a Lunas Beachwear, también puedes entrar en su Instagram que ahí está, dale seguir y también por ahí puedes entrar a el combo, a la rifa del verano, tienen estos bikinis, tienen estos por acá, estos padeos, es un set completo que vamos a estar regalando, hay para todas las tallas, todos los modelos, así que pon tu nombre en el chat, tanto de Facebook como de YouTube o ve a seguirla a su página. Oye, en este show hay tantos anunciantes, que esto se debe llamar el Fulguerito de Maca. Oye chicos, acá, un amigo de Arran Ramón me recortó un cuento de mamá que me decía, siempre con un dedito de ron, mija, pero así. Micha, ay, yo quiero hacerte un jueguito, pero este es un jueguito serio. Ya, yo sabía que iba a haber tantos, ya no voy a poner un jueguito para joder, esto es un jueguito serio, si no, es un jueguito serio. Mira, Micha, van a aparecer tres personas, tres actores, fíjate si esto es serio. Y a mí me gustaría, en la vida hay que decidir, ¿con cuál de ellos harías hoy una comedia en el teatro para chuparse los dedos? Ok. ¿Con cuál de ellos te gustaría trabajar, pero dirigiéndolo, ya que uno de los tres está en vida? Eso es. Es un alivio. ¿Qué sucede? Claro, no te voy a meter en esa candela. ¿Y con cuál de ellos harías un tronco de película? Ok. ¿Una película? ¿Dirigirías? ¿Dirigirías? Y harías una buena comedia en el teatro. Ok. Ok, ahí está Orlando Cacín, Adolfo Viadorador y Reinaldo Miravález. Mira, yo haría una comedia con Cacín, como las que he hecho, que yo te tengo un comentario que está en mi pueblo. Me gustaría dirigir a Reinaldo Miravález. Y me gustaría hacer la película con Adolfo Viadorador. Chao, chao, Micha. Te pasas un brazo. Chao, Micha. Micha, fue un cuento del teatro. Eso te iba a preguntar. La anécdota es que tú tenías con Cacín. Cacín. ¿Qué habías tenido con Cacín? Tenía una escena en Oficialmente Gay que decía, que decía, que decía, que decía, que decía, que te va a dar una cosa, siempre en los textos que no estaban metidos, que uno lo va asuntando ahí, te va a dar una cosa ahí, te va a dar una cojoneta, te vas a joder. Y me decía, mira, esto va a ser un éxito. Va a haber un cartel que diga, ¿Habana? Y se quedó un blanco en la función así. Y yo digo, el paraíso, ¿ve? Y me dice, coño, tú sabes que tú tienes talento para la publicidad, ¿no? Ay, Dios mío. Él la quería tanto. Brother, yo estuve en una función, un accidente, en Weapon Beach, una gira que hicimos, que me partí aquí en la sec, antes de la última sec, en La Pata. Me tenía un cambio de ropa y tenía que coger los zapatos. Y parece que alguien pasó y sin querer le tiró una pata ahí y se metió para abajo. Y me agastó, pudo, al recogerlo y le metí la frente a una mesa de hierro cabello. Y sentí el calorcito así, dije, Dios mío, ya era sangre, me faltaba una escena. Cogí un trato, dije, no sé si, y entré, y casi me ve, y me dice, a serio, no puedo ver sangre. Y yo decía, barito, es lo primero que me dice, ¿qué te pasó, papito? Le dijeron, no, no, la puñada no fue nada, no fue nada. Me caí de la camilla. Y yo con la mano así en la sangre y yo con los últimos textos ahí, camilla así blanco, y yo agarrado. Oye, espérate un momentico, te vas a caer aquí, que se jode esto. Y así hicimos, toda la escena, se acabó. Hasta que terminé después de ir hablando, sudando así. No, no puedo, no puedo. A mí me da impresión eso, yo no puedo ver sangre. No puede ser eso. ¿Cómo el mundo? Dios mío. Misha, están pidiendo que, por favor, que leas lo que dijiste. Vengo para acá, es que estaba hablando, Misha. Estoy acá, le están pidiendo que leas lo que dijiste. Ah, pero ya hice la mamá de Joquita. Vos va a decir, espera. Ya que Joquita me preste ahí los ojos. Espera, venga, acá está la luz, está buena, ¿eh? Pero ya lo fui a leer en la descarga de la realidad, sentía la voz de ella y me decía, ¡Esa, trae, va ahí! ¿Qué es? Se hace como pepe grillo, ¿qué es? Y yo, güey, está bueno, güey, güey, me todo el tiempo ahí para... ¡Coño, tú güey! ¿Eh? ¡Coño, papi! ¡Coño! Sí. Estoy fuera de foco completo, pero... Mira, esto se lo escribió a mi suegra, el día que me falleció. Dice, voy a hacer de una canción guajira y en buena ley que salga de Camagüey y te llene el corazón. No necesito razón para inspirar mi tonada. Terminarás encalmada porque mi verso sincero te dirá lo que te quiero a ti, viejo cadorado. Te perseguirá de madrugada, viajará contigo siempre y tú me tendrás presente, aunque yo no diga nada. Y es que para estar cuidada no hará falta nada más que mi décima sagaz, que vivirá en tu corazón, perpetua y con tanta pasión que ni tú misma sabrás. Es tanto lo que debo, y soy tan buen pagador, que me sentiría mejor si siempre conmigo te llevo. No existirá más consuelo para mi alma incompleta que tener mi mente repleta de todo lo vivido contigo. Por siempre seré tu amigo, aunque no estés en la tierra. Y también a ella, y a toda la familia, y bueno, un beso grande para el Guido. Tengo mucho ser con mi papi, ahí, yo, mucho ser conmigo, mucho ser conmigo. Pero Guido, qué hermoso. Y eso sí, Guido, ya vaya panza. Escula una, Guido. Mira qué hermoso, Micho. Mira mi mamá, esa foto es importante. Para la gente que dice, él no tiene más, sí tengo, mira la foto. Mi mamá. Ay, qué bonito, qué bonito. Micho, ¿qué estás haciendo ahora mismo aparte del espectáculo de los domingos? Estoy, estoy en el teatro, estoy en la obra de Mi Robo Sexual, sábado en Teatro Trail, los sábados a las 8 de la noche, están invitadísimos cuando quieran ir, domingo a las 5 de la tarde, y los domingos después estoy en Torero, ahí en Jalía. O sea, sales del teatro y te vas tirando el café con la descarga, que se pone buenísimo, es un espacio. Hay una promo de Torero, vamos a verla. Ok, mire, te vuelvo. ¡Pero para Torero! A Torero. Vamos a dejarlo de espero y es mi cumpleaños además. A celebrar tu cumpleaños. Pero no es como los juegos, si me he tomado dos, tú sabes que el segundo no pierde la cuenta. Oye, chico, porque si no me he tomado dos. No, pero no, no, usted puede entrar y volver a salir. Puede entrar y volver a salir. ¿Te llevo tres camisas? ¿Tres camisas diferentes? Yo no he entrado. Bicha, ella no te lo. Aparte del teatro, tú estás en un proyecto que yo estaba... Sí, hago, mira, ya es hace un par de años también, estoy trabajando directamente en las cosas de Real Estate. Hago un proyecto que se llama Construyendo Miami, que es como un reality show. Sí, sí, lo he visto ahora. Que hicimos, como es un show de flipping, de casas americanas, flip and floppy, estas cosas, pero una versión en español. Que compra la casa en una subasta departada y es el proceso de remodelación de la casa con todo lo que pasa. Cada episodio es una casa, diferente, de principio a fin. Son de media hora. En Mega, pues eso ha ido a trato. En Mega, pasamos la primera temporada. No, pero pagamos, pagamos por eso. Mi papá decía, mira, hay... Uno tiene tres etapas. Cuando pagan por uno para tener sexo. Cuando uno paga. Y cuando uno ni pagando. Entonces, este show es maravilloso. Lo hago con dos amigos, Realtor, que son Ibel Martínez y Marilay Nechuli, que son amigos de la infancia. Gracias a eso, me di en ese mundo, saqué la licencia de Real Estate y mira, por ejemplo, el año pasado me di más de 20 casas. ¿En serio? Lo juro con mis hijos. Me compré mi casa en Amazon para que tengan mucha, mucha, mucha felicidad. Y este año, este año tengo, he vendido cinco casas y tengo como tres bajo contrato. Oye, felicidades. ¡Eso! ¡Qué bueno! Déjame decirte, yo saqué la licencia de Real Estate y lo de... Tío, fuimos dos. No vendí nada. No, yo también la saqué. A mí, yo le cogí como el tumbado y ha salvado lo de ese actor que yo pensé, yo dije, coño, tú sabes que uno siempre... Igual que a Mendez y se está también. Te ha mentado. Porque tenemos una cosa de mi idea ahí. Cuando aquí, que tú le dices, coño, de madre, brother. Nosotros sabemos vender un personaje, pero no vendernos nosotros mismos. Porque luego, digo, brother, fui a una casa que el valía, el tipo me había dicho, el cliente. Yo, oye, despiste mío, novato, 3.85. Y yo le dije al tipo, oye, mira, prefiero que la gente le gusta la casa, te vamos a pasar la oferta full, que es 3.85. Y me dice, el tipo no me... No, no, nunca hay, la casa está puesta en 4.05. Y yo, coño, en ese segundo... Dije, bueno, es un padre, mira, tú sabes, él está aprobado, está eso ahí, no hay problema si escogiendo a la persona. No, no, está bien, está bien. Pam, vino el espalde y me voy. Cuando estoy llegando al parqueo, sale el tipo y me dice, oye, brother, tú eres el actor preferido de mi mamá. Si yo no tengo la casa aquí, me tengo que mudarte mañana. Y hice así. Coño. No, 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 no. Yo digo, coño, apretate vosotros. Lo que bajaste fue el coño. Pero, y así mil cosas. Pero lo he cogido, creo que soy un tipo que hace bien ese trabajo. Me gusta. Pero duerme, pero duerme. Si te gusta, sobre todo... Me gusta y voy buscándole a eso y lo hago paralelo. Pero como eso es un trabajo que tú dominas tu tiempo, ¿me entiendes? Tú no tienes que, no depende, no es estar en una oficina. Vas buscando tus opciones. A veces están... Y uno se va replanteando también, Micha, y estas son otras opciones. No, no. ¿Vendiste 20 cajas el año pasado? El año pasado, bro. Y ya esta vas por 5 y tienes 3 con otras. Exacto. Bueno, igual, ojalá terminen los 3 que están al final. A veces no llega por una razón o por otra. Pero bueno, esta es otra. Pero ahí está la promoción. Si quieres comprar o vender, me llamas también a mí. Claro que sí. Llamen a mi hija y, Micha, tienes un número, un número al que... Al que me llaman, 786-537-9154. 786-537-9154. Usted me llama y me dice, oye, te voy ahí, quiero vender mi casa que me la vendas tú. Y te la vendo en dos días. Y si quieres comprar, me llamas también. Tenemos un banco lender que te financia. Tenemos todo lo que necesitas para comprar una casa, también lo traigo. Bueno, chévere. Me está diciendo justo ahora, Maquinogi, hay más de 1.300 personas conectadas. Así que, por favor, si alguna de las personas que está viendo está interesada en comprar o en vender, tienen a mi hija y a Dios su número de teléfono. Si quieres que lo repitan, nos lo dicen antes, porque ya estamos terminando, para que les pase su número. O se lo ponemos en el chat para que llamen a mi hija. Ojo, es para vender las casas. No va a ser que le pase como a Churriquito. Que después no me lo tienen, pero después lo están llamando para trigo. ¡Hostia! Pero él dijo que no es que él dijo que quería hacer trigo que lo llamaran, caballero. Él dijo, ¿no? Sí, claro. Y lo que él dijo, empezaron a ver. Depende, no, depende como... Depende, sí, no. Yo te digo, si es one way, también. Si es perro, no. Ese es one way. One way. Sí, sí. Es como perro. Oye, déjame... No hay un tor. No hay un tor. Déjame ver, porque algo... Algo pasó. Ernesto, ¿ustedes cogieron la llamada de la persona que llamó ahora? ¿Cogieron los datos? Sí. Ah, porque algo estaban diciendo, vuelve a llamar. Ellos sí son serios. Ellos dijeron el otro día que cuando pasara algo con el recargue, que sin pena les escribieran. No sé qué es lo que pasa. No sé qué es lo que pasa. Están hablando en YouTube. Debe ser de la primera llamada. Familia, les explico rapidito. La primera llamada que entró, si se cayó, la perdimos. Porque lo que pasa es que tenemos una sola línea de teléfono. No tenemos varias líneas. Cuando hay una línea y se cae la llamada, ya no hay opción. Tiene que volver a entrar otra llamada. Y bueno, si hay varias personas llamando al mismo tiempo, imagínense... Ah, mira, espérate, espérate. Nada, no hay que... Es José Miguel González que dice, creía que eran serios. Soy el que me gané la recarga. No cogieron mi información y me colgaron. Acaba de decir... Ok. La persona que llamó dice que se llama José Miguel González. Dice que no le cogieron su información, pero me están diciendo que la persona que llamó sí le cogieron la información. Entonces, evidentemente hay algo... Dice que fue la segunda llamada. Es decir, que fue el que habló con mi hijaín. Sí. Pero bueno, si tienes alguna duda... Mira, si... Vuelve a llamar. Pasa tu número ahora mismo por privado al correo de Somos Miami TV. Somos Miami TV arroba gmail.com para confirmar que es tu mismo número y no pasa nada. Dice... Pero no hay por qué llegar a la violencia. Es que... No hay que violentarse. Nosotros le estamos regalando la recarga. Con todo el cariño del mundo, no hay que violentarse. Que nunca cogieron su información. Bueno, si pasó algo de eso, tranquilos. No nos violentemos, conversemos. Vuelve a llamar. Señores, venimos con un chip que es nada más violento. No, suave, tranquilos. No nos aceleremos, no pasa nada. Estamos disfrutando. Lo arreglamos. Y si se le pone la recarga a otra persona por equivocación, también le ponemos la suya. Con Acuba vamos a ganar. Y acá en la casa de Maca lo que buscamos es paz, tranquilidad, buena energía. No nos aceleremos. De hecho, hay una persona que dice... No pasa nada. Ya lo contactarán. Este equipo no va a perder su repitación y la confianza de sus seguidores por una recarga. Incluso, si hubo ese error, si le ponen la recarga, le ponen el trío también y el tipo va a estar. Y le venden la casa. Le vendió a la casa. Bueno, Mecha, nosotros somos gente serie. Oye, dice el señor que está llamando, así que miren a ver si lo pueden tomar acá. Somos gente serie y le tenemos regalos. Porque tú no ibas a venir aquí y no te ibas a venir aquí pasando calor. ¿A dónde? Sí, ya no, aquí, aquí, aquí. ¿A dónde es? Aquí mismo. Aquí, 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 aquí. ¿Qué es lo que nos dio con un bastón? No, ahí. ¿Con un bastón? Mira, esto es una vela. Cuida con el micro. Espera, espera, espera. Cuala la mamá. Esto es una vela cortesía de Fragan's Light. ¡Oh! Esta es de cinnamon, creo que es vainilla y cinnamon. ¡Oh, qué rico! La puedes abrir. Es orgánica. Ernest, si me ayudas, porfa, con el banner. Ahí está, 786-650-6768. Si usted quiere una vela como esta, dime algo de eso. No, me dejo. Si usted quiere hacer un buen regalo, quiere hacer un buen regalo, sobre todo para el Día de las Madres, que ya viene, puede llamar al 786-650-6768 y pregúntale, Liliana, sobre las cestas que están creando para el Día de las Madres. Ahí está, 786-650-6768. Usted puede crear su propia cesta con un aroma que es solamente para el Día de las Madres. Así que es exclusivo. ¿Lo creas tú mismo? Tú puedes poner chocolate, flores, tal vela. Los combinas, tú buscas la combinación. Tú creas tu propia cesta y puede ser un buen regalo. Y... De lujo, de lujo, de verdad. ¿Viste qué rico? No, además, este negocio, o sea, esto es una familia cubana también y yo siempre digo, por favor, ayudemos a nuestra gente. Es una familia decente, una familia emprendedora, es un matrimonio, dan sus velas, que son 100% natural de soya, el pavilo y el algodón trenzado. Edna, por favor, si me pones el número a través de Ileana. ¿Por favor, si puedes repitar el número de Ileana? 786-650-6768. 6768. Y Lana González, es una familia de emprendedores cubanos que están luchando, están ellos dos ahí batallando con negocios, por favor, si nos podemos ayudar, ayudemos, no se van a arrepentir porque es una buena compra. No, yo voy a ser cliente de ahí, segurísimo. ¿Este qué rico está? Si llegando a mi casa, que la jefa... No, cuando quita huele, ¡uh! Cuando quita la la cinta de flor. Es un t-shirt cortesía de Makinoski Pro, por favor, míralo. El color me encanta. ¡Coño! Mira. Pa'lante. Papi, esa soy yo, pa'lante, es pa'lá. Ahí está, ahí está. Sí, gracias. El t-shirt cortesía de Makinoski Pro. Si usted quiere un t-shirt, una gorra, una taza, unos tenis, lo que usted quiera, un embolso, Makinoski Pro, 786-414-0939. Yo me voy a escribirle por WhatsApp y ahí va a estar atento. Lo voy a estrenar el domingo, la descarga. Chévere. El domingo nos vamos allá. El domingo vamos para allá. Mira, segurísimo. Misha, si no has pensado en la descarga de... Live. Live. Esa es la idea. Ah, ok. Voy a... Voy a... La idea es de lo que quisiera hacer, quisiera. Obviamente, que haya público en vivo y todos los domingos transmitir esa descarga. A ver, eso tendría un swing. Por otro lado, me tocaría hablar con alguien que tenga un canal y que le interese hacer algún tipo de negocio. Yo me propongo. Si ustedes conocen a alguien. Yo me propongo ya. Yo me propongo ya a los domingos. Ustedes se imaginan los domingos. Ustedes tengan la descarga de los domingos con mis amigos. Con mis amigos. Con mis amigos. En Somos Miami TV. Bueno, ahora mismo en el chat empiezan a escribir. ¿Quién quiere a mí? Ahí buscar los domingos con la descarga. Ahí está. 7 de la noche, fíjate. Que empiece a salir. Que empiece a las 7 de la noche. Hagamos un live desde las 7. Desde las 7 de la noche. Bueno, imagínense comenzando 7 de la noche los domingos. Que por lo general no hay mucho que hacer. ¿Entendido? Sí. Que no sea estar ahí. Es un horario... Nosotros hace un tiempo consideramos hacer el guateque. Hacer aquí un guateque. Pero más temprano, a las 2 de la tarde. O sea, que si en algún momento hacemos un guateque y luego la descarga. Sí, para allá. Y si una descarga. Bueno, Michal. Ahora quiero aprovechar antes de hacer un breve anuncio. Un teaser de lo que va a pasar el jueves próximo. El próximo jueves. Fede, ven para acá. Ramón. Ven para acá. El próximo jueves entramos con un nuevo episodio. Llegamos con un nuevo episodio de la serie Decides Tú. Este episodio aún no vamos a estar revelando el nombre del episodio para no revelar de qué va el tema, que vamos a estar trocando, pero es un tema universal. Va a estar protagonizado por Albertico Puyol, Jennifer Rodríguez y Vladimir Escudero. Ahí estamos viendo backstage de lo que pasó ese día del rodaje. Este episodio va a llegar el jueves. Tiene buena pinta. Tiene buena pinta. Y luego que veamos el episodio, bueno, vamos a estar debatiendo lo que ocurre en ese episodio, lo que ocurre en ese capítulo. Y tú, con tu voto, vas a decidir cuál es el final. Recuerda que tenemos siempre dos finales. Y el final, este final, está en tu... También, bronquita, esta vez. Oye, que a ustedes, tú quieres ser pacífico, pero menos en el lío que tú amas. Oye, a ver. Un pacífico. Si usted quiere ver los dos finales de los tres episodios que ya han pasado, suscríbete en nuestro canal de YouTube, Somos Miami TV. Ahí están, en la lista de reproducción que dice Decides Tú. Ahí puedes ver los tres episodios con los dos finales. Con el que tú decidiste y con el que no también. Este, el último episodio, el de jueves pasado, el préstamo, lo que levantó fue Candela, que se fue, si no lo has visto, estás a tiempo de verlo. Protagonizado por Dianely Brito, Jorge Ferdecas y Ramón Fabián Veloz. No te pierdas ahí backstage de ese episodio. Se calentaron las sueras. Ahí, ese episodio, el final estuvo bien. Si no lo has visto aún, puedes ir a nuestro canal de YouTube, suscribirte y buscar el playlist que se llama Decides Tú. Ahí puedes ver todos los capítulos. Bueno, nosotros los vamos a esperar el jueves. Ahí también nos pueden seguir en nuestras redes sociales para que vean lo que va pasando también con nosotros en la semana. Están diciendo que sí a la descarga de Mijair los domingos. Vamos a meterle manos. Ya a la lotería no nos vamos a ganar. No, vamos a meterle manos. Bueno, ya nos vamos, ya nos vamos, familia, gracias. Vamos a comer ahora. Ya nos vamos a comer. Sí, sí, yo voy sacando la comida. Recordamos una vez más, el jueves, el próximo jueves, tendremos aquí en la casa a Vladimir Escudero con el episodio de Decides Tú. Compartan, díganle a sus amigos, entren y suscríbanse si no lo han hecho para que nos veamos en el jueves y seamos más personas. Y Vladimir es el antagonista de Albertico o de Ferber. Vladimir es el antagonista. Bueno, familia, el jueves, el jueves, si quieres escuchar a Vladimir aquí con nosotros y debatir con nosotros, venga el jueves, no dejes de venir. Y recuerde, suscríbase si no lo has hecho. Bueno, en ese, en el mundo del reglamento, nos dejas, Tony, para donde tú quieras, nos dejas lo que tú has sentido, cómo te sentiste, cómo viste la experiencia este rato acá. Y, por favor, como hoy, estamos haciendo un homenaje a tu viejo. Vivo por los dos. Venga, vamos, ahí está. Venga, por favor. Mira. ¿Quiere? Acá, 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 sí, que siempre se ve. Déjame quitar el cuadro. Diga el cuadro, ahí siempre se ve. Venga, caballito, vamos, va a la casa de mano, que está en la casa y necesita ayuda. Esto no tiene nombre. Esto no tiene nombre. Esto no tiene nombre. Ahí el nombre. A panza de marca no para de crecer. Esto no tiene nombre. Esto no tiene. Ya lo tenerá, ya lo tenerá. Esto no tiene nombre. Esto no tiene. Ay, ay, ay. A panza de marca no para de crecer. Esto no tiene nombre. Esto no tiene nombre. Esto no tiene. Gracias por la invitación, señores. Gracias. Vamos a hablar de lo que va a pasar el sábado, los domingos a las 7 de la noche, pero eso lo vamos a hacer en el patio, con cámara. Después de la tarde. Vamos a poner esto en panel. Caballero. Seguro que si hay un poquito que va a morir a la noche. No, 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 no. ¿Cómo se llama el sábado? ¿Cómo se llama el sábado? ¿Cuál es la monsito? ¿Qué? Piscina de tráfixo de maíz. ¿Y qué es? esto no tiene Esto no tiene nombre Esto no tiene Esto no tiene nombre Esto no tiene Esto no tiene nombre Esto no tiene y Mantener sus documentos en regla con inmigración es sumamente importante. Por eso en nuestra oficina lo podemos ayudar con peticiones familiares, residencias, naturalización y visas de negocio. Gracias por ver el video. 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 No payments for 90 days and 0% financing. Gracias por ver el video. 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 Te consigue tu dinero. Gracias por ver el video.